Vamos juntos y dispuestos a entregar todo. Somos miles, miles de colombianos trabajando unidos. El conocimiento nos hace responsables. Reconocemos cada amenaza. Estamos dispuestos a reducir el riesgo. Superando siempre toda adversidad. Afrontamos cualquier circunstancia. Recorriendo cada rincón de nuestra geografía. Nuestra misión es estar siempre presentes. Somos más que una fuerza. Somos un equipo comprometido para hacer de Colombia un país menos vulnerable. Somos el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo en nombre del Director General de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Dr. Eduardo José González Angulo. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera jornada de la quinta conferencia de gestión del riesgo en el Piedemonte Llanero, organizada desde la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres con el apoyo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, Unitrópico, y la Fundación Universitaria de San Gil, UNISAN Gil. Hemos estado estos dos días previos en esta quinta conferencia abordando los procesos de la gestión de riesgo de desastres. El primer día del evento, el enfoque correspondió al conocimiento del riesgo y tuvimos ponencias tales como el cambio climático en la Orinoquía, donde se identificaron los principales impactos en ecosistemas estratégicos de la región y su relación con eventos de variabilidad climática. Conocimos también sobre la red de variables hidrometeorológicas y alertas tempranas del IDEAN y se destaca la puesta en marcha de un centro de observación para la Orinoquía colombiana desde hace un año. Asimismo, en la presentación denominada Peligro Sísmico en el Piedemonte Llanero, se destacó la importancia del análisis de patrones morfodinámicos con fotogeología del Piedemonte Llanero. Por parte del Servicio Geológico Colombiano, se presentó la metodología para la evaluación del riesgo por movimientos en masa a escala detallada. Y por último, se abordó las bondades y funcionalidades del uso de sistemas aéreos no tripulados para el monitoreo y levantamiento de información en la gestión de riesgo de desastres, donde se incursionan como una alternativa de bajo costo, rapidez y precisión. El día de ayer, en nuestro segundo día del evento, estuvo orientado a la reducción del riesgo de desastres, donde se abordaron temas relacionados con la inestabilidad geológica del kilómetro 58 en la vía Bogotá-Villavicencio, el estudio de las causas que adelantó la Sociedad Colombiana de Ingenieros. También conocimos el balance del ordenamiento territorial de los municipios del Piedemonte Llanero por parte de la Federación Nacional de Municipios. Y desde la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, se presentó las medidas correctivas realizadas en el río Cravo Sur como proceso de mitigación a los procesos de socavación lateral e inundación. Por último, Corporinoquia nos presentó los resultados de una medida de reducción y mitigación basado en procesos agroforestales denominado Sembrando Vida. Todos los videos de estas sesiones quedarán disponibles en el canal de YouTube de la ONG RD. Sin más preámbulos, para el día de hoy saludamos a las entidades públicas, privadas y comunitarias del orden nacional, departamental y municipal, autoridades ambientales, coordinadores departamentales de gestión de riesgo de desastres, coordinadores municipales de gestión de riesgo de desastres, entidades operativas, comunidad académica, profesionales y comunidad en general. Recordemos que el objetivo de esta conferencia es promover el intercambio de investigaciones, metodologías y experiencias desde la multidisciplinariedad para fortalecer los procesos de la gestión del riesgo de desastres. Entiéndanse estos tres procesos, el conocimiento del riesgo, que hablábamos de la importancia para la toma de decisiones en reducción del riesgo y manejo de desastres en el contexto territorial del Piedemonte Llanero, que impactan al sector público, privado y comunitario en la región. En esta tercera sesión se enfoca al proceso de manejo de desastres. Nuestros panelistas nos presentarán cómo ha sido el manejo de emergencias e incidentes desde el punto de vista de fenómenos de origen natural, socionatural y fenómenos de origen tecnológico en los municipios del Piedemonte Llanero y sus experiencias adquiridas, así como el desarrollo de capacidades para la respuesta. Al final de las conferencias realizaremos un conversatorio con coordinadores de ciudades capitales, Yopal y Villavicencio, y los departamentos de Casanare y Meta, donde se buscan generar reflexiones en torno a aspectos de coordinación, retos y abordajes de las estrategias de respuesta de los territorios, sesión que será moderada por Nelson Hernández de la ONGREB. Recordemos que el manejo de desastres es el proceso de la gestión del riesgo, compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación post-desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación. Entiéndase rehabilitación y recuperación. La ejecución del manejo de desastres en el Piedemonte Llanero se asocia a las características de los fenómenos de origen hidrometeorológico donde las fuertes precipitaciones, producto de condensación de humedad preveniente de la Amazonía y Orinoquía, que al llegar al flanco oriental de la cordillera oriental y al interactuar y cruzar la cordillera ganan altitud, disminuyen su temperatura, se condensan y se precipitan fuertemente sobre esta zona del país. Estas fuertes precipitaciones sobre una ladera de origen sedimentario y con un fuerte metamortismo generan que los caudales de los ríos aumenten rápidamente, arrastrando gran cantidad de sedimentos, generando aguas abajo, crecientes, súbitas e inundaciones, a lo cual año a año los organismos y las instituciones de respuesta se ven abocados a atender emergencias asociadas a estos fenómenos. Estas situaciones han generado esfuerzos de orden local y nacional para brindar manejo desde diferentes perspectivas. Allí vemos donde el ideal monitorea localmente los caudales y las precipitaciones de la zona con el objeto de brindar alertas tempranas y a su vez los organismos de respuesta sean especializados en rescates en aguas abiertas y en extracción con soporte licoportado apoyado por la Fuerza Aérea Colombiana. No perdamos de vista la variabilidad climática con sus impactos como lo fue en la Niño 2010-2011 y el Niño 2014-2015, muy recordado en la Orinoquía por la sequía. También en el Piedemonte se presentan frecuentes incendios de cobertura vegetal que afectan los bosques de galería y los morichales. Estos incendios se asocian con altas temperaturas y con la actividad antrópica. Por esta razón, la atención de los organismos de respuesta como bomberos, policía o ejército se brinda en asociación con las comunidades, es una labor ardua y que cada vez se hace más necesario fortalecer el conocimiento y manejo integral del fuego para brindar una respuesta oportuna. Los movimientos en masa, lo veíamos en las sesiones de ayer y del día miércoles, son otro fenómeno de grandes dimensiones asociado a las fuentes pendientes del Piedemonte, al tipo de roca sedimentaria y meteorizada de la zona y a las precipitaciones como agente detonante, lo cual ha requerido la activación de diferentes servicios básicos de respuesta en la región. Asimismo, el Piedemonte llanero por las actividades económicas se encuentra expuesto al riesgo tecnológico, lo cual puede presentar incidentes o emergencias en la región producto de derrame de hidrocarburos donde se evidencia la importancia de la articulación entre entidades públicas y privadas para preparar y organizar la respuesta de acuerdo a las dinámicas del territorio y el proceso productivo. En este contexto, para implementar el proceso de preparación para la respuesta y recuperación, se hace necesario fortalecer la caracterización de escenarios de riesgo y en este sentido tomar decisiones oportunas frente a las medidas de la respuesta y recuperación contemplando las capacidades locales. La jornada de hoy es un espacio para reflexionar sobre el manejo de desastres por parte de expertos quienes brindarán pautas, estrategias, elementos, entre otros, para abordar el tema. Nuevamente, sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro virtual. Menciono dos reglas básicas de este encuentro. El evento va desde las 4 pm hasta las 6.30 pm. En caso de requerirse, se contará con 10 minutos adicional para resolver preguntas del público. Y también pueden hacerse preguntas en el chat del canal de YouTube indicando el nombre del panelista al que va dirigida la pregunta. Cada panelista ofrecerá una charla de 20 minutos durante los cuales invitamos al público a participar de manera activa escribiendo en el chat sus preguntas indicando el nombre del ponente al que va dirigida la pregunta. Reflexiones y aportes también son bienvenidos. Quienes no se inscribieron pero se encuentran conectados también pueden participar agregando su nombre y la institución o comunidad a la que pertenece. El equipo de apoyo estará compilando sus preguntas y al final de las presentaciones leeré algunas para abrir el espacio de discusión y dar paso posteriormente al conversatorio que tendrá una duración de aproximadamente 50 minutos. Bueno, vamos a presentar al primer panelista del día de hoy. Entonces les presento a Juan Sebastián Borges Rodríguez. Él viene de Cormacarena. Es profesional en medicina veterinaria y zootecnia y especialista en gestión ambiental y sostenible de la Universidad de Los Llanos. Curso de manejo de fauna silvestre en cautiverio con el IBIS. Experto en fauna silvestre al laborar por más de 6 años para la autoridad ambiental del departamento del META, Cormacarena, desempeñando actividades en pro de la conservación de la fauna silvestre, entre ellas su rescate, reubicación, liberaciones, socializaciones con la comunidad en diferentes temáticas, jornadas de control contra especies invasoras como el caracol gigante africano y operativos con la fuerza pública contra el tráfico. Su presentación se denomina El impacto de los incendios forestales sobre la conservación de la fauna silvestre en el pie de Monte Llanero. Entonces le damos la palabra y la bienvenida a Juan Sebastián Borges, al médico Borges, y tiene 20 minutos para su presentación. Adelante. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Borges Rodríguez, soy funcionario de Cormacarena, de la autoridad ambiental en nuestro departamento del META. Como lo mencionabas, soy médico veterinario sostenista de la Universidad de Los Llanos, también especialista en gestión ambiental sostenible, y estoy agradecido por la invitación que nos realizan el día de hoy. Entonces, vamos a socializar un tema bastante importante que genera grandes pérdidas en la biodiversidad a nivel regional y a nivel nacional, como son los incendios forestales. Entonces, a esta socialización le tenemos como título El impacto de los incendios forestales en la conservación de la fauna silvestre del pie de Monte Llanero. Entonces, para iniciar y para entrar en contexto, es importante conocer nuestro territorio, el departamento del META, el cual hace parte de nuestra orinoquía colombiana y también es llamado los llanos orientales. Por eso mismo, muchas veces se piensa que somos un área solo de llanos, de llanuras, pero también estamos compuestos por tres subregiones, como son la zona andina, la cual hace parte de la cordillera oriental colombiana, en donde hay ecosistemas de bosque alto andino, de páramo. Tenemos también la zona orinoquense, en la cual se hallan ecosistemas de llanuras, de sabanas, de pie de montes, de serranía. Y por último, tenemos el bioma amazónico, que como sabemos, es el área o la selva más grande del mundo. Cabe decir que en la zona andina es donde nacen nuestros grandes ríos, ríos como el río META, que se emboca en el río Orinoco, el cual es uno de los ríos más caudalosos del mundo, solo superado por el Amazonas y el río Congo. En nuestro departamento tenemos cinco parques nacionales, somos de los departamentos con mayor número. Tenemos primero el Parque Nacional Chingaza, tenemos el Parque Nacional Sumapaz, el cual es el complejo de páramos más grande del mundo. Tenemos el Parque Nacional Tinigua, estos tres primeros son áreas de páramo, ya posteriormente tenemos el Parque Nacional Cordillera de los Picachos y por último Sierra la Macarena, conocido por Caño Cristales, el cual es denominado el caño más hermoso del mundo por su planta acuática Macarena Clavijera. Y todo esto, estos diferentes pisos térmicos, toda esta geografía genera que haya una gran cantidad de especies silvestres, por eso mismo somos considerados como el departamento con mayor biodiversidad en nuestro país, con aproximadamente 15.854 especies registradas ante el SIP, el Sistema de Información de Biodiversidad. Tenemos especies como el Cocorilo Lorinoco, una especie en peligro de extinción y el tercer Cocorilo más grande del mundo. Tenemos el Delfín Rosado o Tonina, que es el Delfín de Río más grande del mundo de los ocho que hay. Tenemos la Anaconda, que es la serpiente más grande del mundo. Tenemos el Chigüiro, que es el roedor más grande del mundo. Tenemos la Adanta, que es considerado el mamífero terrestre más grande de Sudamérica. Tenemos el Mono Osocai, una especie muy representativa para el departamento del Meta, ya que es endémico, es decir, único y exclusivo de nuestro departamento. Y en las zonas altas tenemos especies como el Oso Andino, el único úrcido que habita Sudamérica. Y por último tenemos el Cóndor, nuestro símbolo nacional y una de las aves más grandes del mundo. Entonces, ya conociendo nuestra área, acaba de decir que nuestra corporación desde el año 2009 ha realizado unos monitoreos, ha sido pionero en esta actividad como actividades desarrolladas en relación a la gestión del riesgo. Entonces, ha tenido a través de este mapeo el conocimiento para saber en qué áreas se provocan más los incendios forestales. entre ellas está el municipio de Puerto Caitán, uno de los municipios más grandes de Colombia, está otro municipio como el Mapiripán, Mapiripán, tenemos la Macarena, la parte baja, y otros municipios como Puerto López y San Martín, son las áreas donde se presenta más alto riesgo y también riesgo alto. Nuestra ciudad de Villavicencio, la capital del departamento del metro, se encuentra en esta área que estoy señalando con el cursor. Los focos de incendio, también, gracias a este mapeo, nos ha dado a conocer los focos de incendio y posteriormente a ellos las áreas más afectadas por medio de un mapa de cicatrices, que es este que estamos mostrando en pantalla, que son las áreas donde han tenido mayor impacto en los incendios forestales y están relacionadas con los focos que veíamos anteriormente. Entonces, los municipios que nombraba anteriormente, Puerto Gaitán, Mapiripán, La Macarena, Puerto López y San Martín, son los que más se generan afectaciones en nuestro departamento del metro. Las causas de los incendios forestales en nuestro departamento principalmente son las quemas controladas. Hay una cultura muy arraigada en la cual se realizan esas quemas que son llamadas controladas, pero de controladas no tienen nada porque siempre salen saliéndose de control y afectando la capa vegetal. La realizan para renovación de potreros ya que se tiene la idea de que sus cenizas ayudan a alimentar con minerales a los bovinos y también ayudan a generar rebrotes para la alimentación de estos también, lo cual pues científicamente no está comprobado y lo que sí está comprobado es que genera bastante daño a toda la biodiversidad y los ecosistemas como tal. También otra afectación son los cultivos ilícitos. Actualmente se presenta un problema de orden público, áreas de Vista Hermosa, La Macarena, donde se ha acaparado tierras por medio de grupos armados con el fin de cultivar cultivos de coca. Entonces ya de esa manera lo realizan ya por medio de la tala o por los incendios. la expansión de la frontera agropecuaria. Muchas veces cuando no hay una responsabilidad ambiental de la propiedad privada, lo que se hace es arrasar con todos los ecosistemas, con toda esa área verde, se realizan actividades de caza, deforestación, incendios que generan que toda esta fauna silvestre se vea afectada. Entonces vemos acá que pues nosotros como departamento somos despensa nacional de agropecuaria y entonces vemos muchas veces afectaciones, introducción de ganado de manera intensiva cuando no se realiza de manera adecuada entonces termina afectando nuestros ecosistemas. La introducción de especies exóticas, un claro ejemplo es el rétamo espinoso, una especie introducida hace 50 años en nuestros páramos, páramos de sumapaz, páramos de chingaza, en donde esta especie proveniente de Europa ha generado afectaciones ya porque es muy invasiva, afecta al frailejón e incluso cultivos de papa y genera incendios forestales debido a que tiene una semilla con un aceite que es altamente inflamable. Las afectaciones causadas por los incendios forestales, tenemos acá varios ejemplos, algunos de estos en la sierra de la Macarena con esta especie llamada cachubaca comúnmente, su nombre científico es vellosa macaranensis, entonces vemos cómo se ve afectada esta especie, una planta rupícola nativa de esta zona, entonces es una especie de la cual dependen muchos insectos, cabe decir que en este incendio registrado en la Macarena han sido pues bastantes, algunos han alcanzado hasta las 2.500 hectáreas afectadas en la Macarena y también se han afectado áreas de selvas, afectando morichales, humedales, entre otros, vemos algunos animales afectados, en este caso una serpiente calcinada que se nos dificulta la identificación por esto mismo, posiblemente una serpiente cazadora como esta, una maquilunus carinatus, otra especie también afectada a este ejemplar fue rescatado con vida pero lastimosamente a los 2 días falleció debido a sus quemaduras, muchas veces se generan problemas o lesiones internas como hemorragias que terminan matando a los animales, en este caso un armadillo de cola de trapo trabasus unicintus, cabe decir que en el mundo hay 21 especies de armadillos, nuestro país tiene 6 y nuestro departamento tiene 5 de esas 6 especies como lo es esta, el venado coliblanca, eso es una imagen que nos compartieron en San Juan de Arama, es una zona montañosa, tiene áreas de montaña en lo cual se observa un venado escapando de estos incendios forestales, probablemente un venado coliblanco, otra imagen presentada también allí en San Juan de Arama donde un cuy o un roedor fue afectado por el incendio forestal, otra imagen ya presentada en Cumaral, los incendios forestales afectaron una tamandúa, es un vermilinguo, es decir, el familia del oso palmero hormiguero, cabe decir que estas especies no son osos como tal, no son osos verdaderos ya que el único úrcido como lo nombraba anteriormente es el oso andino, en Colombia en el mundo hay 4 especies, las 4 están en Colombia y 3 de esas 4 están en nuestro departamento del metro, tenemos nuevamente un armadillo de culatrapo son especies que al estar en sus madrigueras se les dificulta escapar y por eso vemos gran afectación de esta especie o en general de los armadillos esto ocurrió en Cumaral y vemos esta imagen de una afectación a un morichal en el municipio de Puerto López los morichales son de gran importancia para la biodiversidad ya que es un nicho ecológico que le provee por ejemplo a los citácidos como las guacamayas los loros los pericos le genera un hogar ya que ellos hacen sus sus madrigueras hacen sus nidos en los troncos mientras que los primates como un mono maicero o el mono fraile duerme encima de sus ojos hay escarabajos que se alimentan de su tronco su semilla su pepa sirve de alimento para diferentes especies como el chigüiro el venado la danta la lapa el chigüiro el ñeque entonces esto hace que lleguen depredadores depredadores como la anaconda la babilla o el cachepre que he llamado también babo morichalero por su color y porque se halla principalmente en estos escorcios sistemas y ya posteriormente tenemos depredadores superiores que están en el tope de la cadena trófica como lo es el jaguar que es el félido más grande que tiene el continente americano y el máximo depredador el tigre mariposa también es llamado a decir que la palma de moriche dura de 8 a 10 años para reproducirse y se dice que un ecosistema de estos puede durar de 80 a 150 años en regenerarse ya posteriormente tenemos esta imagen unos logros reales afectados un incendio en un morichal en Puerto Gaitán entonces afectó un nido donde habían varios ejemplares de estos otra imagen también en Puerto Gaitán ya con unas iguanas incineradas entonces pues esta son imágenes fuertes sí para decir que pues pueden herir susceptibilidades pero es la realidad que lastimosamente vivimos y nos duele mucho cada vez que nos reportan estos casos este es un ejemplo también de otra tamandúa ya casi irreconocible el animal y a pesar del esfuerzo que se realizó con la alcaldía de Puerto Gaitán el cuerpo de bomberos y policía este animal murió a las horas esos son otros casos que se presentan en el departamento y con el apoyo del CAP que es el centro de atención de vida de valoración de vida silvestre que nos presta a nuestra corporación Cormac Arena llevamos allí o reeducamos allí ejemplares como en este caso un mono araguato o también llamado mono aullador rojo el cual también fue afectado en sus miembros por un incendio forestal también lastimosamente falleció estas son otras imágenes que nos han compartido de especies que se ven a nivel nacional y especies que son nativas de la orinoquía y el departamento del meta como en este caso en la imagen superior izquierda vemos una lapa posiblemente este animal murió a los días tenemos un huibo perdicero una especie constrictora su nombre es científico el boa constrictor en la imagen inferior izquierda vemos un perro o zorro perruno escapando de las llamas y por último tenemos el oso palmero u oso o oso hormiguero que es el vermilingo más grande del mundo los impactos ambientales tenemos algunos como lo es la pérdida de la victual áreas de sabana que son afectadas con sus especies silvestres muchas veces armadillos como el ocarro que es el armadillo más grande del mundo u otras especies como aves como este mochuelo o también llamado búho sabanero que es de los pocos o el único búho de hábitos diurnos que hay en Colombia es una especie que habita tiene un vuelo corto por lo cual vive más que todo en área en el suelo además de hábitos terrestres las barreras naturales es otra afectación que se genera por los impactos entonces muchas veces hay más exposición a bacterias y a virus por esa relación con la fauna silvestre incluso muchas veces relacionan esta pandemia que actualmente vivimos por esa relación con las especies incluso otras pandemias otros problemas de salud como lo ha sido el SARS o el ébola cabe decir que incluso afecta a las especies su comportamiento ya que por ejemplo los monos aulladores según estudios esta especie ya no aulla o ya no hace vocalizaciones tan fuertes como antes ya que las barreras que formaban los bosques no tiene que hacer un mayor esfuerzo para realizar esas vocalizaciones entonces otras problemáticas son la contaminación de las fuentes hídricas entonces al generarse los incendios forestales primero pues genera unas cenizas que con su fenol afectan las fuentes hídricas las especies que habitan allí ya posteriormente al haber zonas desérticas genera que hay una erosión del suelo y por medio de la lixiviación esto llegan algunos minerales a las fuentes hídricas que afectan las especies e incluso las especies que se consumen a otras a los depredadores incluso al ser humano al consumir peces hay algunos estudios las tortugas también son afectadas y también durante los incendios se afecta la capa vegetal genera compactación y afecta los nutrientes del suelo otro impacto que genera son los conflictos conflictos como el de predación de animales silvestres a animales domésticos casos como ocurren con el jaguar con el puma que atacan animales domésticos como son los bovinos los equinos los caprinos y depredadores más pequeños como son los ocelotes que son conocidos como tigrillos que se alimentan de gallinas e incluso también la anaconda muchas veces deprea terneros o potros esto se debe a que principalmente se genera afectaciones del hábitat natural ya sea por deforestación o incendios sumado a la caza indiscriminada de sus presas naturales entonces los animales al tener reducidos y al ser desplazados no tienen otra oportunidad o no tienen otra posibilidad que alimentarse de animales domésticos más aún cuando no hay un manejo adecuado por medio de ganaderías intensivas en los cuales los animales se dejan libres en los potreros y por último termina en retaliación muchas veces las personas terminan matando a nuestras especies ya que aparte de afectarlos terminamos matándolos ¿qué dificultades presentamos para evitarlo? para evitar los incendios forestales primero temas culturales tenemos una cultura muy arrasgada de cual viene de la colonización anteriormente grupos indígenas cuando salían a cazar la manera de avisar a sus grupos o a su pareja era por medio de incendios entonces donde vivían el humo ya la comunidad o su grupo sabía dónde estaban estas personas e incluso les avisaba de que estaban bien depredadores actualmente pues ya no existe esta cultura pero sí existen otras como la cultura de realizar quemas a cielo abierto lo cual está prohibido por el nuevo código penal su artículo 331 otras como realizar quemas de residuos sólidos o de otros objetos y también realizar fogatas durante los paseos de olla que es como se conocen cuando las personas van al río a disfrutar de eso entonces muchas veces estas fogatas generan los incendios forestales otra problemática es el difícil acceso si tenemos áreas bastante grandes si hablamos por ejemplo de portogaitán que como les comentaba es uno de los municipios más grandes que tiene el país entonces dificulta una reacción inmediata sumado a sus vías de acceso que como vemos en la imagen son bastante complicadas los vehículos en tierra y también su geografía grandes ríos áreas de serranía entonces muchas veces complican a la hora de actuar pueden pasar uno o dos días desde que inicie la conflagración lo otro es los equipos cabe decir pues que nuestra corporación con el apoyo de bomberos la defensa civil las alcaldías parques nacionales han venido adquiriendo nuevos equipos con el fin de poder contrarrestar los incendios forestales cuando se presentan entonces igualmente pues se hace necesario nueva tecnología por ejemplo unos aviones unos aviones cisterna es un ejemplo casos que se han presentado con un Bambi que acaba de decir que nuestra corporación fue las primeras en adquirirlos con el apoyo de la fuerza aérea ya para finalizar tenemos nuestros héroes quienes trabajan arduamente día y noche por días cuando se presentan estas conflagraciones liderados por el cuerpo de bomberos hemos realizado capacitaciones con ellos y con la comunidad otros problemas son los problemas de orden público por deforestación lastimosamente ocupamos el tercer puesto a nivel nacional y una de las maneras de deforestar es por medio de incendios estos son algunos casos imágenes que se han tomado imágenes aéreas y ya para finalizar agradecerles primero por la invitación de por medio de esta socialización podemos dar a conocer lo que ocurre en esta parte del país y también conocer lo que sucede en otras partes del país y de esta manera poder articular trabajos en prueba de la conservación de nuestros ecosistemas y el medio ambiente y también gracias a todos por escucharnos e invitarlos a nuestras páginas o en redes sociales a nuestras páginas en Twitter en Instagram en Facebook y cualquier denuncia para evitar casos de incendios o personas que lo realizan e invitarlos a escribir a nuestro correo electrónico info arroba por macarena punto go punto com agradecemos al médico veterinario porque es por su presentación la principal reflexión creo que siempre estamos viendo el número de hectáreas afectadas que cultivos que especies de flora se afectan y en general siempre nos concentramos en eso creo que su representación nos sensibiliza a todos también con el impacto de la fauna silvestre es bien claro que el 72.9% del área de la jurisdicción de Cormacarena se encuentra en zona amenaza alta por incendios de cobertura vegetal afectando ecosistemas estratégicos y muy sensibles tales como bosque de galería y morichales generando impactos a los nichos ecológicos de la rica fauna de esta zona del país dentro de los principales causantes de incendios de cobertura vegetal se identifican las quemas que se salen de control expansión de la frontera agrícola y los cultivos ilícitos es de comprender que los procesos de respuesta y control del incendio podrá prolongarse debido a que son zonas de difícil acceso y muy alejadas de centros urbanos y zonas de suministro problemas de orden público viéndose limitados recursos en transportes aéreos talento humano herramientas accesorios entre otros debemos seguir trabajando para fortalecer esas capacidades y sobre todo trabajando en temas de educación para que cada uno podamos seguir gestionando los riesgos por incendios en cobertura vegetal pasamos a nuestra siguiente presentación le damos su bienvenida y un saludo a la ingeniera Elizabeth Cárdenas ella es ingeniera ambiental magíster en gestión integrada de medio ambiente calidad y prevención con más de 12 años de experiencia en el sector oil gas de los cuales la mayoría han sido dedicados a la preparación y respuesta a emergencias por derrames de hidrocarburos al ambiente desde el nivel operativo hasta el nivel de liderazgo de la estrategia de gestión integral de emergencias como profesional experto en CENIM su presentación el día de hoy es experiencias significativas en preparación y respuesta a emergencias por derrames de hidrocarburos ingeniera Elizabeth bienvenida adelante tiene usted 20 minutos hola Lina y todos muy buenas tardes muchas gracias por el espacio desde CENIM transporte y logística de hidrocarburos estamos complacidos de acompañarlos en este espacio siempre aunando esfuerzos para la gestión de riesgo en los territorios como bien lo presenta Lina vengo a contarles un poco de nuestras experiencias en temas de preparación y respuesta a emergencias por derrames de hidrocarburos para ello entonces pues les voy a iniciar por contarles un poco quién es CENIT y qué es lo que nosotros hacemos cuál es la problemática que tenemos asociada a los derrames de hidrocarburos al ambiente en todo el territorio nacional nuestro esquema de preparación para la respuesta a emergencias y finalmente cómo es que nosotros hacemos la atención a esas emergencias entonces pues primero CENIT es una empresa relativamente joven llevamos alrededor de unos 7 años de existencia hacemos parte del grupo empresarial Ecopetrol y como pueden ver ustedes en pantalla nosotros hacemos parte del Midstream si pueden ver entonces todo lo que es el negocio de hidrocarburos se divide en Upstream que son todos los negocios de producción petrolera es decir los pozos la explotación petrolera el Midstream que son todos los sistemas de transporte que conectan los pozos con los diferentes destinos llámese refinerías o puertos para la exportación y el Downstream que es precisamente la refinación de esos o el procesamiento de esos crudos que se procesan en los pozos que se extraen en los pozos petroleros entonces aquí podemos ver que Zenit hace parte del Midstream como cabeza del segmento de transporte siendo entonces el propietario de la mayoría de la infraestructura de transporte de hidrocarburos productos en el país y entonces aquí me permito precisarles un poco que nosotros estamos dentro de el territorio nacional como pueden ver en esta imagen tenemos cerca de 7.000 kilómetros de tubería entre oleoductos y poliductos pasamos por 21 departamentos 20 departamentos 228 municipios del territorio nacional nuestra área de influencia se constituye por 228 municipios 2.500 comunidades 800 instituciones educativas y 248 consejos territoriales para la gestión de riesgo dentro de estos pues entonces incluimos lo que son los consejos municipales y los consejos departamentales para la gestión de riesgo de desastres también pues para precisarles a ustedes nosotros normalmente hemos sido conocidos como Icopetrol como les digo somos una empresa joven entonces pues es más fácil identificar Icopetrol y su logo de la iguana pero desde que se creó en el año 2012 se hizo una transferencia de los activos desde Ecopetrol hacia Zenit y por ende nosotros somos los propietarios de todos estos ductos de los cuales les acabo de hablar Ecopetrol históricamente ha hecho operación y mantenimiento de nuestra infraestructura pero pues nosotros somos los propietarios y responsables en últimas de toda esta infraestructura incluyendo ser los accionistas mayoritarios de otras empresas como lo son Ocensa y particularmente en la zona de los llanos orientales como son ODL y Bicentenario entonces pues ahora vamos al segundo punto contarles respecto a la problemática asociada a los derrames de hidrocarburos como ustedes sabrán el riesgo se conforma por la probabilidad de que algo nos ocurra o las amenazas que podemos tener y las consecuencias o la vulnerabilidad frente a esos eventos que se pueden materializar entonces pues juiciosamente Zenit y toda la industria petrolera particularmente quienes hacemos parte del grupo empresarial Ecopetrol trabajamos para gestionar la probabilidad de ocurrencia de nuestros eventos nosotros trabajamos bastante en evitar que cualquier evento se nos pueda materializar y hacer de nuestra operación una operación segura sin embargo en el mundo es claro que la probabilidad de ocurrencia de un evento nunca es cero y siempre tenemos que estar preparados para la ocurrencia de un evento entonces en ese orden de ideas nosotros trabajamos en la gestión de la consecuencia asegurando nuestra preparación para la respuesta independientemente de cuál sea el nivel de riesgo o la probabilidad de esa ocurrencia para eso pues vale la pena contarles un poco que a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo en otros países pues nosotros tenemos una problemática bien complicada que seguramente no es desconocida por el resto del país y es todo lo que tiene que ver con el conflicto armado y los temas de narcotráfico lo cual implica un alto índice de hurto de hidrocarburos la instalación de válvulas ilícitas para el robo bien sea de productos refinados o bien sea de crudos y adicionalmente los atentados terroristas que como ustedes sabrán pues escuchan todo el tiempo en las noticias en la zona del Catatumbo en el sur del país donde los grupos al margen de la ley atentan en contra de nuestra infraestructura generando pérdidas de contención y para eso pues les queremos mostrar aquí rápidamente un histórico de esos eventos de derrame donde podemos ver que en el año 2015 tuvimos en estos más de 7000 kilómetros de tubería en todo el país tuvimos cerca de 134 eventos con pérdida de contención aquí me permito hacerles la precisión no estamos hablando de que solo sean 134 intervenciones de terceros voluntarios sobre nuestra infraestructura estos son los que han generado pérdidas de contención porque el número de hurtos de válvulas ilícitas y de atentados es mucho mayor solo que no todos los casos generan pérdidas de contención entonces en el 2015 estamos hablando de 134 eventos en el 2016 100 eventos en el 2017 129 y 2018 estamos hablando de 101 lo más reciente es el año 2019 con 152 eventos donde podemos ver un incremento de estas pérdidas de contención y pues como todos lo sabrán esto está profundamente relacionado con los problemas de orden público en el país todo el conflicto que tenemos con los grupos al margen de la ley y demás entonces teniendo claro este contexto es importante dejarles saber que esas pérdidas de contención de hidrocarburo no solo nos afectan a nosotros como responsables del transporte de los hidrocarburos sino que generan unos impactos hacia afuera hablando específicamente de impactos sobre las personas el ambiente y la infraestructura no solo nuestra infraestructura en primera instancia hablamos de las personas y el riesgo de afectación a ellas a través de incendios explosiones y una afectación directa sobre la integridad de las personas sin embargo hay algunas afectaciones indirectas cuando hablamos de afectación al ambiente pues porque afectamos cuencas hidrográficas cuerpos de agua que abastecen municipios y comunidades enteras y adicionalmente la infraestructura que permite un desarrollo normal de nuestras comunidades por ejemplo estamos hablando de afectaciones a la industria agropecuaria por temas de cultivos para uso pastoril tenemos piscícolas bueno en fin todo el territorio colombiano pues como nosotros dependemos del desarrollo agropecuario pues entonces vemos una grave afectación derivada de estos eventos por pérdidas de contención también queremos comentarles que cerca del 90% de los eventos de pérdida de contención que tenemos cada año están originados por terceros si bien es cierto eventualmente se pueden presentar pérdidas de contención asociadas a una inadecuada operación o algunas fallas internas u operativas el 90% de estos eventos están asociados a intervención de terceros involuntarios nuevamente reitero lo que tiene que ver con válvulas ilícitas y atentados terroristas entonces pues esto es una situación que hace más compleja nuestra operación porque sí o sí necesitamos operar nuestra infraestructura de transporte yo sé que muchas veces es cuestionable y hay muchos detractores de nuestra industria sin embargo pues hoy por hoy no solo en Colombia sino en el mundo entero nos movemos a partir de los combustibles fósiles y pues nosotros estamos cumpliendo una función una función que se convierte en un servicio público y se ve afectado por la intervención de estos terceros voluntarios lo cual hace que pues se salga de nuestro control por más que implementamos medidas de mitigación y control a través de la fuerza pública y diferentes tipos de acuerdos pues es una problemática bastante compleja aquí les quiero mostrar un poco algunas de las imágenes que dan cuenta de cuáles son esos impactos que se nos presentan tras la pérdida de contención arranco por la primera imagen ubicada en la parte de arriba al lado izquierdo donde podemos ver unas viviendas y se puede observar como una ruta de derrame fluye a través de esas viviendas y baja hasta interceptar un cuerpo de agua que está en la parte de abajo aquí vemos pues que que es bastante complicado el asunto de que los grupos al margen de la ley atentan contra la infraestructura o burpan el hidrocarburo bien sea refinado o sin refinar sin tener en cuenta la vulnerabilidad de las poblaciones que tenemos en nuestra área de influencia lo cual hace pues mucho más complejo operar nuestra infraestructura de transporte en la segunda imagen en la parte alta del lado derecho pueden observar que se generó un incendio recuerden que estamos hablando de hidrocarburos que es es muy fácil que se generen incendios y explosiones dada la peligrosidad de estos hidrocarburos que si están libres o sea si se salen de nuestros ductos de transporte pues pueden generar consecuencias no deseadas mientras que estén contenidos y debidamente tratados pues eliminamos el riesgo pero cuando salen de una manera incontrolada al ambiente pueden afectar a las personas el ambiente y la infraestructura entonces aquí podemos ver uno de esos ejemplos donde se generan incendios y en la parte de abajo pueden ver otras imágenes donde se ve un poco la afectación que se genera con estas pérdidas de contención aquí estamos hablando particularmente de pérdidas de contención por derrames de crudo no hidrocarburos refinados sino crudo en el siguiente slide entonces les voy a mostrar tres imágenes bastante importantes dan cuenta en la parte superior izquierda del río Caunapí y río Rosario donde se presentó una pérdida de contención por un atentado terrorista en el año 2015 pues estas son imágenes aéreas no estamos hablando de algo que se haya tomado desde tierra y estamos hablando de anchos de río en este caso entre 100 y 200 metros no estamos hablando de cualquier río y se puede ver cuál es la dimensión del impacto ambiental hay situaciones que complican mucho más esta realidad y es que no siempre logramos atender con la prontitud deseada estos eventos porque cuando vamos a atender el derrame para hacer una contención oportuna nos encontramos con restricciones desde el punto de vista de orden público porque tenemos campos minados y pues no podemos exponer a nuestros trabajadores a nuestra gente a estas condiciones entonces eso hace que pues las afectaciones se dispersen lo cual hace que la respuesta a las emergencias en cuanto a derrames de hidrocarburos sea muchísimo más compleja de lo que cualquiera pudiera imaginarse vemos el lado derecho en la parte superior una afectación a un cultivo de peces esto suele sucedernos pues todos sabemos que los cultivos de peces abastecen directamente de cuerpos de agua y cuando tenemos una pérdida de contención que fluye por uno de estos cuerpos de agua pues definitivamente se ven afectados y se suspende la captación de agua o bien ingresa el hidrocarburo hasta los cultivos y pues hay una mortandad considerable de estos peces la parte de abajo para mí personalmente es una imagen muy impactante la recuerdo mucho fue una imagen tomada por mí desde un helicóptero esto es el río Mira en Nariño cuando tuvimos una afectación aquí no se alcanza a dimensionar el tamaño de este cuerpo de agua estamos hablando de un cuerpo de agua que tiene un ancho de cerca de 400-500 metros y sobre esta curva particularmente está ubicada la bocatoma que abastece cerca de 180 mil personas en el municipio de Tumaco la bocatoma que surte al acueducto de Tumaco entonces pues realmente es muy impactante ver una mancha de hidrocarburo en estas dimensiones pero tristemente esa es la realidad que nosotros afrontamos y nuevamente reitero desafortunadamente en el 90% de los casos estos eventos se deben a causas de terceros voluntarios entonces pues frente a esta situación desde CENIT es importante mencionarles que nosotros atendemos todo lo que tiene que ver con nuestros planes de emergencia y contingencia desde tres requerimientos legales fundamentales que son las licencias ambientales es decir nuestros planes de manejo ambiental que nos piden tener en uno de estos capítulos los planes de emergencia y contingencia adicionalmente recordemos el tan mencionado decreto 321 del 99 que habla sobre las contingencias contra derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas y adicionalmente pues el decreto 2157 del año 2017 que regla todo lo que tiene que ver con el plan de gestión de riesgo de desastres entonces si vemos esta combinación de legislación podremos entender que nosotros desde el transporte de hidrocarburos no solo trabajamos en función de la posibilidad de generar un desastre sino también en función de generar cualquier tipo de emergencia recordemos que los escenarios de desastre son aquellos que tienen ciertos niveles a partir de unos criterios previamente definidos pero en el caso nuestro nosotros nos preparamos para cualquier tipo de emergencia independientemente de que pueda ser catalogado o no como un escenario de desastre y para eso pues siempre tenemos que estar preparados no podemos comparar un sistema de transporte como por ejemplo lo es el sistema no sé Salgar Mancilla Puente Aranda que es el que abastece los refinados hacia la capital del país con un sistema como el Cañolimón Coveñas donde pasamos por zonas como el Catatumbo departamentos como Arauca que son tan complejos en cuanto a temas de orden público no son comparables en cuanto al entorno sin embargo independientemente de la probabilidad de ocurrencia de los eventos nosotros siempre estamos trabajando en un esquema de preparación y esa preparación entonces pues la afrontamos desde el punto de vista interno y el punto de vista externo la preparación interna corresponde a todo aquello que nosotros hacemos directamente o a través de nuestros aliados para garantizar contar con el personal los procedimientos los equipos y todo lo que corresponde garantizar la disponibilidad para una adecuada respuesta a la emergencia sin embargo no podemos desconocer que somos un actor más en el territorio que no actuamos solitos sino que tenemos que interactuar con comunidades con el estado a la luz de sus roles y responsabilidades enmarcados en los requerimientos de ley y con las industrias vecinas entonces a través de el reconocimiento de este esquema de preparación interna y preparación externa trabajamos constantemente en actividades que nos permiten garantizar que a la hora de materializarse un evento reitero sin importar el nivel de recurrencia de estos eventos podamos estar debidamente preparados entonces ya pasando del esquema de preparación cuando nosotros hablamos de la respuesta a la emergencia es un proceso bastante complejo que podemos resumir en este slide que ustedes están viendo en pantalla donde arrancamos pues por recibir un reporte de una posible emergencia no importa de quién provenga la notificación puede ser de una autoridad territorial de un organismo de socorro de la fuerza pública de personal interno de mantenimiento o inclusive de las comunidades en fin sin importar de dónde venga esta información nosotros recibimos procedemos a hacer una verificación una vez verificado el evento y confirmado que efectivamente hay una pérdida de contención realizamos la activación de nuestro plan de emergencias y contingencias proveemos una atención primaria es importante precisarles que en el marco de esa activación de nuestro plan de emergencias y contingencias no actuamos solos nosotros procedemos a hacer la activación de los consejos municipales de gestión de riesgo dependiendo del impacto que se haya evidenciado pues también tenemos que hacer una activación de los consejos departamentales de gestión de riesgo y de las comunidades y organismos de socorro que hacen parte de nuestra área de influencia en particular del evento que se esté presentando proveemos esa atención primaria una vez atendida esa etapa de primaria pues lo que hacemos es una identificación inicial de los impactos pues vamos tomamos como la foto del momento decimos ok lo que está pasando en este momento es esto y lo que necesitamos es esto aquello y lo otro en función de eso definimos un plan de acción del incidente en CENET particularmente y en el grupo empresarial ecopetrol adoptamos la metodología del sistema comando de incidentes de USAID OPTA entonces pues definimos ese plan dimensionamos las necesidades de recursos y apoyo para atender este evento y procedemos entonces con la atención desde el punto de vista mecánico ambiental y social esto de acuerdo a los roles y responsabilidades que tenemos establecidos en la ley por último les quiero contar un poco que pues nosotros no actuamos de manera aislada nosotros nuestra estructura comando de incidentes se articula hacia arriba con otras instancias de la organización llámese comité de crisis y continuidad de negocio equipos de soporte al negocio y también nos articulamos con autoridades en el territorio llámense consejos municipales departamentales para la gestión de riesgo inclusive dependiendo del nivel de la emergencia procedemos a hacer una activación y una articulación con las autoridades del orden nacional y adicionalmente nos articulamos con los servicios de emergencia y con las comunidades para dar una atención integral al evento les voy a comentar unas cuantas ideas de lo que es más crítico en nuestra respuesta a las emergencias y que ustedes puedan ver algunas de las fotos de lo que pasa en la vida real y los factores definitivamente determinantes en nuestra respuesta a la emergencia son el alistamiento y tiempos de respuesta en cuanto a personal equipos y material que definitivamente depende directamente de nosotros pero hay otros factores externos que no dependen de nosotros como es el orden público podemos estar nosotros completamente listos para atender un evento pero no contar con las garantías de orden público tenemos dificultades de acceso pues recuerden que pasamos por 20 departamentos en todo el territorio nacional y por ende nuestra geografía la abarcamos de punta a punta y eso hace que sea bastante complicado el acceso a los diferentes puntos tenemos un factor muy muy determinante que es la percepción del riesgo de las comunidades y para eso podemos ver los eventos recientes o eventos como el que ocurrieron el año pasado en México donde las personas van a recoger hidrocarburos que ven libres por ahí que se están derramando y se exponen a un riesgo pues definitivamente por temas de percepción de riesgo y finalmente encuentran una situación catastrófica otro tema muy determinante para nosotros son las capacidades de respuesta de las autoridades territoriales y organismos de respuesta pues porque por más que las autoridades tengan el conocimiento y reconocimiento de sus roles y responsabilidades pues no tienen las capacidades para proceder a una atención integral de estos eventos y finalmente lo que tiene que ver con la organización para la respuesta que definitivamente tiene que ver con nuestra organización interna pero también la organización a través de la articulación con los diferentes actores que hacen parte de la respuesta como fuerza pública autoridades territoriales organismos de socorro comunidades y demás aquí pueden ver la complejidad en estas imágenes lo primero para nosotros es el orden público el acercamiento de la zona terminado sí señora terminamos aquí con estas imágenes pues para que ustedes vean un poco lo que normalmente ocurre en una pérdida de contención de hidrocarburos con toda la complejidad que podemos tener en el territorio nacional entonces con esto pues damos por terminada la presentación y quedo pues muy atenta a cualquier inquietud que ustedes puedan tener agradecemos a la ingeniera a la ingeniera Elizabeth por su presentación la reflexión de esta presentación es que Zenit es una empresa integrante del grupo empresarial Ecopetrol y con la experiencia presentada se identifica como un mecanismo de coordinación para la respuesta a emergencias puede brindar mejor articulación entre entidades privadas y públicas asimismo considerar la evaluación de las causas y proceso de la respuesta permite una gestión de conocimiento para mejorar la preparación para la respuesta por ejemplo el manejo que se brinda a los incidentes por derrame de hidrocarburos a nivel de ductos por parte de Zenit está asociado por encima del 90% a acciones ajenas a la operación entonces este tema es muy importante para el Piedmont de Llanero y en general para el país entonces nos invita a seguir trabajando articuladamente entre el sector público privado y en la preparación para la respuesta a este tipo de fenómenos de origen tecnológico vamos a dar a presentar al tercer panelista ingeniero geólogo Boni Alejandro Pacheco Cohecha de Cormacarena el es ingeniero geólogo especialista en recursos hídricos con más de 15 años de experiencia en el campo de la gestión y planificación ambiental de proyectos desarrollados a través de equipos interdisciplinarios con el objetivo de evaluar y definir las estrategias de aprovechamiento manejo y conservación de los recursos naturales ha coordinado procesos de planificación y ordenamiento territorial ambiental incorporando la gestión del riesgo de desastres con apoyo en los sistemas de información geográfica su presentación priorización de municipios por frecuencia y recurrencia para el manejo por inundaciones y movimientos en masa bienvenido ingeniero Boni adelante tiene usted 20 minutos para su presentación muchas gracias ingeniero Lina buenas tardes para todos agradezco la invitación a participar en esta conferencia envío un cordial saludo a los organizadores del evento en cabeza de la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres las universidades UPTC UNITROPICO UNISANGIL y en general a todos los participantes bien continuando con el tema de este día con respecto al manejo presento lo que denominamos priorización de municipios en el departamento del META por frecuencia de eventos para el manejo de inundaciones y movimientos en masa el desarrollo de este proyecto se hizo en marco de un convenio con Ecopetrol cuya meta número 3 está relacionada con la identificación de zonas recurrentes de amenaza dentro de este trabajo se hizo parte un equipo variado de profesionales entre los que se cuenta profesionales en ingeniería civil geología ingeniería ambiental expertos en sistemas de información geográfica y como apoyo externo contamos con un doctor en estadística que nos ayudó con el manejo de los datos recolectados como fuentes para la recolección de la información pues contamos con el trabajo que ha venido realizando la corporación a través de los conceptos técnicos que se emiten de las visitas realizadas como apoyo a los municipios o a los particulares de ellos son 1.154 en los últimos 10 años nos apoyamos también en los estudios ambientales realizados por Ecopetrol dentro de todos sus campos la información de los municipios partiendo de sus comités de gestión del riesgo la información relacionada con los planes de ordenación y manejo de cuentas tenemos parte también de la información del CIMA de desinventar y de órganos de organismos de manejo ya del desastre como la defensa civil en total dentro de toda esta información fueron recopilados recopilados 1.878 eventos referidos a inundación movimientos en masa o combinados de esta información siguiente por favor gracias de esta información se clasificaron los municipios de acuerdo con la frecuencia de estos eventos teniendo claro que en los primeros lugares teníamos frecuencias con mayor número de eventos hasta de mayor a 100 eventos encabezando ese listado de municipios de los 29 municipios teníamos a Villavicencio en primer lugar con 594 eventos a Casillas Granada Guamal y Fuente de Oro en los 5 primeros esta esta análisis inicial siguiente por favor nos permite ver que de todos los eventos reportados el 60% de estos eventos están referidos a inundaciones el 30.8% está referido a movimientos en masa y una combinación de los dos del 9.3% de la información recolectada se resalta que no hay reportes de avenidas torrenciales pues por lo reciente del término ya en el manejo de la gestión del riesgo y por la identificación la dificultad de la identificación en campo del proceso siguiendo con toda la información tenemos que dentro para determinar la recurrencia y la frecuencia era necesario vincularlo a un periodo de tiempo vemos que los reportes se hacen muy escasos hasta el año 2000 sumando entre todos o el porcentaje antes del año 2010 es muy bajo es de apenas 6.6% del total de la muestra y del año 2010 en adelante empezamos a tener una mayor consistencia en la información todo relacionado también con que hay mucha mayor capacidad de comunicación y el sistema de información es mucho más rápido que en la década anterior entonces ese análisis temporal nos permitió también vincularlo a toda la información que estábamos procesando siguiente por favor y adicionalmente a los municipios que se encontraron priorizados asociamos esa recolección o esa priorización también a las subzonas hidrográficas de las cuales hacían parte del área de influencia en estos municipios de ellos vemos como con mayor frecuencia reportes el río Guatiquía seguido del río Guayuriva posteriormente tenemos el río Ariari y el río Guamal y Humadea toda esta información digamos es validada con lo que encontramos actualmente en la temporada de lluvias actual hemos visto esa presencia de estos fenómenos o la ocurrencia de estos fenómenos en estas cuencas lo que nos ayuda a validar un poco esa información o ese análisis que hicimos dentro del proceso de este estudio siguiente por favor ya el análisis de priorización la idea es o la meta era priorizar municipios para poder enfocar los esfuerzos a nivel institucional que nos permitiera atender con mucha mayor eficiencia antes a través de un manejo previo y durante cada uno de los eventos entonces la idea la información de los 29 municipios reportados se hizo una evaluación estadística teniendo que de los 29 municipios reportados se requiere identificar el número de municipios con reportes en este caso inundación teníamos 25 municipios de movimientos en masa 23 y amenazas combinadas 10 municipios se aplica el teorema del límite central al tener menos de 30 municipios en observación la distribución para la amenaza de inundación movimientos en masa y conjuntas no se comporta como una distribución normal eso significa que el promedio de puntos de amenaza en este caso la media por inundaciones de 33 de movimientos en masa de 16 y de amenazas combinadas de 7 el índice de amplitud intercuartil fue el que se tuvo en cuenta para más adelante el siguiente por favor ponderar cada una de las amenazas por municipio para lo cual se calculó los percentiles del 33 y el percentil 67 con el objeto de categorizar en tres niveles el número de puntos la idea era establecer esos tres niveles y asimismo un grado de priorización entonces en el nivel 1 se comprenden entre 1 y 12 puntos con un percentil 67 y el número fresco disculpas acabo de ir totalmente el fluido eléctrico aquí nivel número 2 entre 13 y 41 puntos con el percentil 67 y el nivel 3 está comprendido entre valores iguales o superiores a 41 puntos siguiente por favor una vez evaluados estos percentiles había necesidad de categorizar el número de puntos por amenaza se ponderaron los niveles de amenaza por proporción de ocurrencia es decir que el 59.9% de puntos con amenaza por inundación dieron un factor de ponderación para las amenazas de .59 de .39 para los puntos de amenaza por movimientos en masa y de 0.093 para las amenazas combinadas a cada uno de estos valores dados a la categoría se multiplica por su factor lo que arroja una calificación general que nos permite priorizar esos municipios a trabajar de esta priorización se resalta entonces que los municipios priorizados son Villavicencio Acacías el Castillo Cumaral Guamal Fuente de Oro Granada Restrepo Lejanía Cimeseta siguiente aquí vemos esa el listado de esos municipios la calificación por categoría de esos municipios priorizados con el la calificación siguiente por favor de esta manera también quisimos asociar ya que está relacionado la mayor cantidad de eventos con inundaciones hicimos esa calificación de la categoría por la subzona hidrográfica en este caso en cabeza del río Ariari tanto en su zona media y baja en la parte alta en su a lo largo de su cuenca en cabeza la calificación sigue el río Huatiquía sigue el río Huayuriva el río Pajure Huacabía y el río Hueja siguiente por favor aquí vemos una autocorrelación espacial de los municipios con las subzonas hidrográficas entonces cuando se superponen los niveles de calificación por municipio afectado hay un nivel de correlación por vecindad también a través del índice de Morán que es lo que nos permite a nosotros establecer esa calificación en rojo de esos municipios en donde hay mayor frecuencia de eventos siguiente por favor aquí vemos un mapa ya de los puntos aquí están todos incluidos movimientos en masa combinados o inundaciones vemos como se relaciona cada uno de estos puntos con las fuentes principales o las subzonas hidrográficas que acabo de mencionar siguiente por favor aquí tenemos en cuenta solo el tema de las inundaciones quiero hacer una claridad aquí es que dada la alta frecuencia de eventos y su nivel de afectación digamos que quisimos priorizar para esta presentación el tema de las inundaciones teniendo también un poco de contexto lo que nos sucede actualmente con esta temporada de lluvias entonces pasados en esa condición actual quisimos priorizar este tema de las inundaciones mostrando aquí en el mapa como hay una correlación directa en esas subzonas hidrográficas y los eventos que nos están en este momento afectando vemos claramente hacia la parte norte lo que corresponde al río Huatiquía seguido ahí en el límite que afecta a los dos municipios Villavicencio y Acacias es el río Guayuriva luego viene el río Guamal y la cuenca grande al sur es el río Ariare con sus afluentes teniendo en cuenta ahí también el río Guape y los todo el área de drenaje hacia el Guaviare siguiente por favor aquí vemos un contexto de la ubicación de las cuencas dentro del departamento queriendo hacer una generalidad física de las corrientes que priorizamos vamos a a ver unas unos puntos de encuentro unas condiciones particulares que hacen parte de estas cuencas o hay unas condiciones también geomorfológicas que hacen del comportamiento de las corrientes una situación común siguiente por favor aquí vemos un análisis multitemporal que hicimos a comienzo de año en el río Guayuriva entonces estas condiciones físicas de las corrientes primero pues hay un común denominador en estas corrientes es que tienen un control estructural en el cauce en el tramo intermedio en el alto y en el intermedio hay un control estructural y llegan al valle aluvial con todo ese aporte de sedimentos depositando abanicos esa baja diferencia topográfica entre las divisorias de drenajes crean una susceptibilidad muy alta vamos a ver también en las siguientes imágenes como estas corrientes en su discurrir a lo largo de toda la llanura de inundación están asociadas a un drenaje paralelo y como tenemos una diferencia de cotas muy baja en las márgenes en el escarpe de terraza baja la diferencia entre el nivel base del río y digamos el borde de la terraza es muy bajo eso amplía la susceptibilidad los desbordamientos realmente se hacen mucho más desastrosos o más peligrosos es porque hay una captura de esos drenajes paralelos el caso particular que nos tiene a todos los organismos de socorro y a las entidades competentes en este caso durante esta temporada es el río Guayuriva por eso quise traer a esta presentación varias fotografías esta es una fotografía que nos muestra la característica que les estaba planteando vemos esta es la cuenca del río Ariari y vemos como alrededor del cauce principal hay un discurrir de drenajes que van de forma paralela al cauce principal del río y en el momento en que hay un aumento de los niveles ese rebose de esa terraza baja permite que haya captura de esos drenajes y amplíe el área de afectación en las inundaciones es un común denominador como les decía en todas las corrientes tanto en el Guatiquía en el Guayuriva en el Guamal y en el Ariari y hace que precisamente esa frecuencia de eventos sea mucho mayor es decir un solo evento digamos en el Guamal es reportado tanto por el municipio de Guamal como por Castilla y amplía la cantidad de reportes y así mismo el área de afectación mismo pasa en el Guayuriva un evento en el Guayuriva termina afectando todos los municipios por los que discurre en este caso Acacías Guamal perdón Acacías Villavicencio y hasta su desembocadura en el municipio de Puerto López siguiente por favor aquí vemos un fotomosaico tomamos hace unos ocho días con el apoyo del equipo del sistema de información geográfica de la corporación esta es una ortofoto perdón de la situación actual del río Guayuriva vemos la gran cantidad de aportes de material es una de las condiciones que se replican las demás cuencas tenemos un gran aporte de material desde la parte alta que con gran energía la corriente la va depositando en su cauce activo y al llegar al cambio de pendiente sobre esta zona ya de la llanura de inundación y de los abanicos que se han formado al perder energía van depositando esos sedimentos en el cauce activo condicionando el flujo de la corriente principal en este caso si tenemos un poco de recordación de la figura anterior quería resaltar la ampliación del cauce activo aguas abajo del puente nuevo sobre la vía Casillas debido a la gran carga de sedimentos esta variación se ha visto en los últimos tres años hay una amplitud muy disiente del cauce y puede estar relacionada si tenemos en cuenta la presentación de ayer puede estar relacionada con todo ese aporte de sedimentos recuerden que esta cuenca viene desde el municipio de Cundinamarca la cuenca del río Guayuriva viene como río negro y aquí se convierte en el río Guayuriva es todo este aporte de sedimentos de todos los procesos de inestabilidad en la cuenca terminan aportando este material al cauce activo que posteriormente una vez pierde energía transportado por la energía de la corriente y una vez pierde esa energía se deposita a lo largo y ancho del cauce en este caso como ya hay una menor inclinación la energía de la corriente termina abriendo esas barras centrales y generando procesos de erosión fuertes en sus márgenes que tienen poca competencia porque son depósitos aluviales con muy poca cohesión material granular que tiene poca cohesión y son de fácilmente son fácilmente lavados en este caso en la figura vemos como en la margen izquierda hay un trasvase primero el desbordamiento afecta la vía y aguas abajo vemos como toma hacia la izquierda capturando unos cauces que van paralelos en este caso el cauce del río negrito y es lo que hizo que esta afectación fuera tan generalizada en el municipio adicionalmente al efecto que tiene la corriente principal en su cauce el río Guayuriva afectó hubo un trasvase de un caudal bastante importante que afectó todas las veredas aguas abajo y amplió el área de afectación esto es muy común en este tipo de depósitos vemos que hacia la parte proximal de los depósitos tenemos una diferencia en las terrazas que nos permiten tener algo de control sobre el cauce activo pero en la medida en que va discurriendo hacia aguas abajo esa distancia en la parte distal ya del abanico esa diferencia disminuye considerablemente lo que hace más susceptible a estos desbordamientos para finalizar gracias aquí vemos un modelo de elevación digital donde se muestra todo el aporte de los sedimentos en la cuenca aquí la misma foto de la foto tomamos este modelo de elevación y vemos la cantidad de material que está condicionando la dirección de la corriente siguiente por favor ya en lo que se refiere al manejo pues teniendo este panorama vemos que una de las razones o de los factores que inciden en la estabilidad del cauce es el aporte de sedimentos entonces hemos procurado a través de estas medidas no estructurales hacer unos estudios y diseños detallados de obras de protección en estas cuentas particularmente el Guayurido ha sido uno de los que más estudios ha tenido se han formulado planes de ordenamiento ambiental del sector minero enfocados a que la actividad minera en desarrollo de su diseño como tal de su aprovechamiento sea una medida de mitigación del riesgo la actualización de los POMCAS y el seguimiento a la ejecución hacen parte de estas medidas no estructurales dentro de las medidas estructurales pues se ha hecho una construcción de iques perimetrales precisamente para reforzar esas márgenes que se encuentran afectadas y las canalizaciones hidragadas con el fin de tratar de encauzar las corrientes la corriente principal siguiente aquí vemos una muestra de lo que se ha hecho en las medidas no estructurales en el río Guayuriva con la formulación de los planes de ordenamiento ambiental del sector minero a través de un estudio hidráulico se ha procurado generar una geometría de explotación a través de canales longitudinales tratando de unificar criterios en todos los títulos mineros tenemos una desventaja ahí y es que no hay una secuencia de los títulos hay unos títulos que no están en desarrollo entonces no permiten tener una secuencia de explotación que nos permita tener un control sin embargo es el punto inicial del manejo de la corriente siguiente por favor aquí tenemos una foto que nos muestra el trabajo realizado en el plan de ordenamiento del sector tiempo finalizado del sector minero en el río aria siguiente por favor tiempo finalizado y ya entramos a las medidas estructurales algunos trabajos realizados por la dirección departamental de gestión del riesgo hay que hacer una aclaración o más bien un resaltar el trabajo que se ha hecho a través de los comités del comité departamental resaltar la actividad que ha realizado la dirección departamental la corporación los consejos municipales de gestión del riesgo especialmente Villavicencio se ha hecho un trabajo articulado y armónico entre las entidades de tal forma que ha podido verse de cierta forma el resultado en el corto plazo del manejo que se le ha dado a estos desastres que durante esta temporada invernal nos han afectado mucho con esto doy por terminada la presentación quería poner vamos a resaltar el trabajo que ha realizado la corporación desde su competencia así como les decía también el trabajo armónico que hemos podido realizar con las demás instituciones muchas gracias por su atención quedo atento a las observaciones y preguntas gracias agradecemos 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 al ingeniero Pacheco por su presentación algunas reflexiones en relación a su ponencia el conocimiento sobre la ocurrencia de eventos relacionados con inundaciones y movimientos en masa en el departamento del meta es la base para establecer el manejo de algunas variables que inciden sobre la mitigación de la amenaza Cormacarena ha recolectado información de varias fuentes sobre los reportes de eventos con un registro de 1742 puntos de los cuales el 95% se ha presentado en la última década el 60% de los eventos están relacionados con inundaciones el 30% con movimientos en masa y el restante 10% con procesos combinados lo que permite identificar desde el conocimiento los eventos con mayor incidencia y así generar intervenciones tomando como referencia la recurrencia bueno ahora pasamos a un espacio tenemos 15 minutos para preguntas entonces vamos a dar inicio con la primera pregunta al médico Juan Sebastián Borges agradezco encender la cámara y el audio para dar respuesta una de las preguntas que realizan acá creo que Juan Camilo Forero ¿cuáles son los retos que tiene Cormacarena en la atención a la fauna afectada por los incendios de cobertura vegetal y si encuentro fauna afectada ¿cuál es el manejo que le debo brindar como comunidad? no le escuchamos tiene a encender el audio por favor ya muy buenas tardes nuevamente esa es una muy buena pregunta con el fin de que como comunidad conozcamos cómo debemos proceder entonces primero que todo si hayamos un animal ya sea afectado por incendios forestales u otra causa lo que debemos hacer es siempre comunicarnos con la autoría ambiental de nuestra jurisdicción en este caso en el departamento del meta con Cormacarena quien también actúa con el apoyo de o articuladamente con Secretaría de Medio Ambiente con la Policía Nacional el Ejército Nacional e invitarlos pues siempre entregar los animales lo más pronto posible no automedicarlos o no medicarlos porque muchas veces termina siendo contraproducente actualmente tenemos una línea de atención en la cual pues constantemente la comunidad ha estado comunicándose con nosotros cuando se reportan estos casos cabe decir que durante esta época de pandemia de cuarentena se han triplicado los casos y a pesar de las circunstancias nuestra corporación siempre ha respondido a los llamados de la comunidad por ende hemos tenido siempre esa responsabilidad de conservación de nuestras especies entonces eso es lo más adecuado comunicarnos con las corporaciones por medio telefónico y ya posteriormente nuestra corporación con sus vehículos el apoyo de nuestros conductores se desplaza hasta el lugar como lo ha venido haciendo en los 29 municipios del departamento del meta entonces esa limitación también está en nuestras redes sociales en las cuales se pueden comunicar y como nosotros hemos venido trabajando para afrontar la afectación de la fauna silvestre nuestro director Andrés Felipe García está bastante interesado en trabajar en la conservación de nuestras especies con diferentes trabajos ya sea en conservación de especies amenazadas como el jaguar el cocodrilo el orinoco el delfín rosado se prevé que a finales de año ya tengamos un vehículo nuevo especialmente y con las especificaciones para el transporte de fauna silvestre vamos a tener un cat nuevo donde podemos recepcionar hemos ampliado el grupo el equipo de médicos veterinarios profesionales en las diferentes regionales del departamento del meta para actuar lo más rápido posible y prestarle los servicios médicos veterinarios a nuestra fauna silvestre entonces básicamente la manera igual también hemos venido trabajando en temas de socializaciones con comunidad en colegios en escuelas de manera virtual ya que pues la comunidad son nuestros ojos ante todos estos casos hemos tenido casos en que los niños se capacitan o hacen parte de nuestras socializaciones y posteriormente ya están entregando voluntariamente un animalito que vivió en su casa o también denuncian hemos tenido casos donde alguna vez un niño se acercó a la corporación denunció la comercialización del mico fuimos hasta el lugar era un mono fraile y decomisamos este animal junto a otros 32 animales entonces esa es la idea entre todos conjuntamente trabajar en pro del cuidado y protección de nuestras especies muchas gracias Juan Sebastián la siguiente pregunta es para la ingeniera Elizabeth Cárdenas de CENIT la primera pregunta es ¿cuál es el proceso más complejo en la fase de atención de un derrame de hidrocarburos por ruptura de tubería sobre un cuerpo hídrico? y hay dos preguntas que están relacionadas con la comunidad o sea que si hay alguna estrategia cómo involucran a la comunidad en temas de percepción del riesgo frente al manejo de las emergencias funcione como las dos preguntas en uno para aprovechar el tiempo entonces adelante señora gracias Lina bueno indiscutiblemente la etapa más crítica son las primeras horas de respuesta digamos lo que nosotros denominamos como atención primaria porque como ustedes sabrán pues trabajamos con una sustancia peligrosa que son los hidrocarburos y en esa primera etapa pues somos más susceptibles a que se generen incendios o explosiones los derrames en sí mismos generan afectación al medio ambiente pero en cuanto a personas lo más crítico es la posibilidad de generar incendios o explosiones entonces pues en estas primeras horas antes de que se generen todos los procesos de evaporación de la fracción volátil de los hidrocarburos pues tenemos la mayor complejidad entonces por eso para nosotros es tan importante el tiempo óptimo de respuesta pues estar listos nosotros para atender cualquier eventualidad pero contar también con las condiciones de acceso a los diferentes sitios para hacer el control ahora como nosotros podemos o como trabajamos nosotros en articulación con las comunidades nosotros tenemos un programa de comunicación del riesgo históricamente se ha llamado divulgación de planes de emergencia luego a través de la expedición del decreto 2157 migramos a lo que hoy denominamos comunicación de riesgo que no sólo implica hacer socialización de nuestros planes de emergencia sino también involucrar a las comunidades y autoridades del área de influencia en todo nuestro proceso de gestión de riesgo entiéndase como conocimiento reducción del riesgo y manejo del desastre entonces hacemos unos ejercicios donde vamos y les contamos quiénes somos cómo operamos cuáles son los riesgos propios de nuestra operación pero también nos involucramos en cómo detectar situaciones de alerta dónde reportar cómo nos perciben como un riesgo dentro de su territorio cómo ellos también tienen una responsabilidad en la reducción de ese riesgo y finalmente pues también cómo intervienen en el manejo de las emergencias o eventualmente los desastres dependiendo del sitio donde se desarrolla el evento entonces pues todo nuestro programa de preparación para la respuesta como les contaba en la presentación a través del capítulo de preparación externa involucra de una manera muy muy fuerte y muy contundente a las 2.500 comunidades de nuestra área de influencia las 800 instituciones educativas y obviamente a los 248 consejos territoriales para la gestión del riesgo de desastre a través de una comunicación reiterativa que la comunicación es en doble vía les contamos pero también traemos información que enriquece nuestro proceso esa es la respuesta que tengo muchas gracias ingeniera Elizabeth ahora para el ingeniero Boni Pacheco hay una pregunta aquí dice los reportes de eventos por los diferentes fenómenos amenazantes que usted presentó han sido contrastados con los reportados por la UNGRD y en el caso de movimientos en masa por el servicio geológico colombiano en el CIMA buenas tardes sí toda la información que se recolectó trató de abarcar la mayor cantidad de fuentes tuvimos en cuenta los reportes del servicio geológico colombiano a través del CIMA y de desinventar así también contrastamos los de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres teniendo en cuenta que el estudio comenzó en el 2018 finalizó a comienzos del 2019 la labor que hemos tenido hasta ahora ha sido tratar de validar la información con los nuevos puntos también para establecer esas recurrencias y durante las visitas de control y seguimiento establecer nuevos procesos si ha habido una reactivación pero digamos la validez de todo este estudio ha sido en gran parte por la cantidad de información que pudimos recolectar muchas gracias ingeniero Bonnie le doy el agradecimiento a nuestros tres primeros panelistas muchas gracias ahora vamos a dar inicio al conservatorio la parte final de esta jornada ahora damos paso a este conversatorio donde vamos a abordar el tema de experiencias locales en las estrategias para la respuesta a emergencias tenemos un espacio de 55 minutos este conversatorio estará moderado por Nelson Hernández de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres Nelson es profesional especializado en preparación para la respuesta y para la recuperación de la subdirección para el manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres entonces Nelson bienvenido vas a moderar entonces inicia muy bien muchísimas gracias un saludo para todos muy buenas tardes nos corresponde entonces con este conversatorio cerrar una jornada de tres exitosas jornadas en este quinta conferencia del Piedemonte Llanero ahora en el marco de lo que estamos hablando el día de hoy que es todo lo referente al proceso de manejo de desastres por supuesto que cabe hablar de uno de los principales instrumentos de planificación para la respuesta como son las estrategias para la respuesta a emergencias un instrumento de planificación que acoge la ley 1523 de 2012 la política nacional de gestión de riesgo de desastres y lo ordena implementar en los tres niveles en el nivel nacional en el nivel departamental y por supuesto en el nivel distrital y municipal y este este instrumento de planificación pues no hace más que definir ese marco de actuación para la respuesta frente a cualquier tipo de eventualidad que se tenga identificado dentro de la unidad territorial por eso la importancia de este instrumento de planificación y en el marco de esta conferencia donde está el punto central son por supuesto los territorios del pie de monte llanero pues no podía faltar que hablemos un poco sobre este instrumento y cómo se implementa en estos en estos territorios y por eso entonces lo que queremos alcanzar con este conversatorio antes de presentar a los panelistas que me acompañan en esta en esta en esta sala es precisamente que reflexionemos conjuntamente sobre la efectividad de este instrumento de planificación denominado estrategia para la respuesta a emergencias desde las ópticas de la coordinación la subsidiariedad y por supuesto los derechos humanos a través de lo que es el respeto a la diversidad cultural entendiendo esto por supuesto previamente conociendo un poco más de en qué consisten estas estos instrumentos de planificación específicamente en cuatro territorios dos territorios departamentales casanare y meta y dos territorios municipales ciudades capitales como lo son yopal y villavicencio entonces conoceremos un poco más de estos instrumentos y para eso entonces vamos a tener la la el honor de tener la compañía y de compartir esta mesa con cuatro panelistas que voy a presentar a continuación nos acompaña entonces la profesional elizabeth puerto puerto ella es ingeniera de minas de la universidad pedagógica y tecnológica de colombia o ptc tiene título de especialización en evaluación de riesgos y prevención de desastres de la universidad de los andes tiene más de 20 años de experiencia en gestión del riesgo de desastres de los cuales 12 años estuvo vinculada con la gobernación del casanare y en los últimos años he estado vinculada en la alcaldía de yopal como coordinadora municipal de gestión del riesgo de desastres también nos acompaña el arquitecto john franco llanero por supuesto especialista en gestión de proyectos con énfasis en alta gerencia y actualmente cursa la maestría en gestión urbana el arquitecto franco es el actual secretario de infraestructura municipal y director encargado de la oficina de gestión del riesgo de la ciudad de villavicencio nos acompaña también el ingeniero guillermo alberto pérez torres es ingeniero industrial de la universidad militar nueva granada es especialista de administración de salud ocupacional y actualmente está cursando un posgrado en derecho laboral y seguridad social es secretario fue secretario de tránsito encargado jefe de la oficina asesora de apelación del municipio de yopal también fue secretario municipal de obras públicas y además ha sido périto evaluador urbano rural e industrial y se ha desempeñado como docente universitario en programas de pregrado actualmente el ingeniero pérez asume como compromiso responsabilidad y dedicación su labor como director de gestión del riesgo de desastres del departamento de casanare desde que inició el actual gobierno departamental desde el primero de enero del 2020 y finalmente completamos nuestro panel listas con el arquitecto wilson lópez bogotá arquitecto de la universidad nacional de colombia especialista en gerencia de proyectos de la universidad pedagógica y tecnológica de colombia y se ha desempeñado como secretario de infraestructura de la alcaldía de Villavicencio actualmente es el director departamental para la gestión de riesgo de desastre de la gobernación del meta a los cuatro muchísimas gracias por estar acá acompañándonos en este panel y le damos por supuesto la bienvenida en esta breve conversatorio que vamos a tener sobre las estrategias para la respuesta a emergencias entonces sin más preámbulos vamos a dar inicio vamos a tener dos momentos un primer momento en la que cada uno de ustedes va a tener máximo cinco minutos para que nos compartan a los demás panelistas y a las personas que nos están escuchando y nos están viendo en qué consiste cuáles son las principales características que tienen las estrategias de respuesta a emergencias de su territorio específicamente por ejemplo qué tipo de escenarios de desastres están considerados qué tipo de organización para la respuesta se definió cómo fue esa metodología que ustedes pudieron haber desarrollado en el territorio para elaborar este instrumento o actualizarlo si es el caso si es el caso y por supuesto de qué manera se ha puesto a prueba si han tenido la oportunidad de ponerlo a prueba entonces en esta primera ronda vamos a iniciar con la doctora Elizabeth Puerto tiene usted la palabra buenas tardes Nelson buenas tardes a todos los presentes sí efectivamente pues nosotros acá en el municipio de Yopal tenemos nuestra estrategia de respuesta formulada ha sido implementada y para este año se tenía programada una actualización pero pues ya el efecto pandemia no lo nos ha quitado esa posibilidad nosotros como escenarios de de desastres que hemos identificado para el municipio de Yopal en su orden dándole la importancia pues que a nosotros nos podría generar generar un gran impacto ha sido el primero en identificar por sismo porque pues ya todos sabemos que Yopal está categorizado en alta alto riesgo por sismicidad pues ya por la presencia de fallas por el índice poblacional igualmente porque pues en nuestro municipio estábamos clasificados en riesgo medio y pues obviamente las construcciones pues están o la en su gran mayoría yo creería que un 90% pues no cumplen con la norma de sismicidad y menos aún cuando ya estamos categorizados en alto riesgo como un segundo escenario hemos identificado la avenida torrencial claro que en este tema pues tenemos tenemos varias hipótesis teniendo en cuenta que nosotros realmente pues estudios técnicos que nos digan que efectivamente nosotros la experiencia o no y la información técnica pues que hayan pasado por acá algunas avalanchas hace muchos años pues realmente no lo tenemos existen algunas imágenes pudo haber sido en su formación pero aún así pues lo hemos tomado toda vez que nos han hecho nos han estigmatizado en el país de acuerdo a las comparaciones que nos hicieron en su momento por lo sucedido en Mocoa entonces se ha tenido bastante en cuenta y se ha evaluado este escenario por deslizamiento un tercer escenario por deslizamientos pues teniendo en cuenta que nosotros también pues estamos ubicados en una formación joven estamos en el Piedemonte pues esto las las formaciones realmente nos 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 dan unos terrenos bastante inestables y pues tenemos varios deslizamientos o movimientos en masa activos y bueno ya en otros escenarios pues tenemos los incendios forestales que si realmente son los que nosotros atendemos anualmente en las épocas de verano bastante fuertes es lo que más se nos presenta ocho o doce incendios diarios en temporada seca y las inundaciones que eso sí anualmente o en periodo recurrente más bien de dos años venimos nosotros sufriendo este tema sobre todo en la parte media baja y baja ya de nuestro municipio con respecto a el tipo de organización para la respuesta que se definió pues realmente nosotros tenemos establecido nuestro consejo municipal para la gestión del riesgo mediante decreto las comisiones de manejo reducción y conocimiento también se tiene establecido un protocolo de comunicación con los integrantes del consejo y todos los todos los 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 integrantes pues las entidades que conforman el consejo y especialmente la parte operativa igualmente nosotros tenemos un sistema de monitoreo que pues igualmente también lo lo hace pues porque es por intermedio del IDEAN pero nosotros nos han asignado un usuario y monitoreamos el río Craosur las 24 horas lo que a nosotros pues realmente eso nos ha favorecido mucho toda vez que en la época invernal pues nos permite actuar de manera más rápida más eficiente en los sectores donde nosotros ya tenemos identificados como zonas de inundación igualmente pues la capacidad de respuesta de nuestros organismos de socorro afortunadamente pues es bastante buena y yo siempre he dicho que realmente la buena relación que se maneja con estos organismos nosotros hemos logrado atender emergencias y emergencias grandes sin tener víctimas hasta el momento en ocho años que llevo yo en el municipio de Yopal no hemos tenido la primera víctima por emergencias naturales Doctora Elizabeth muchísimas gracias por darnos un poco más el contexto de la estrategia municipal para la respuesta a emergencias en el municipio de Yopal a continuación entonces le doy la palabra al arquitecto John Franco adelante arquitecto hola ¿me escuchan ahí? sí señor hola bueno pues buenas tardes a todos nuevamente pues nosotros tengo la oportunidad como lo mencioné hace un rato de ser pues el secretario de infraestructura y el director de la unidad nacional perdón de la unidad de riesgos de municipal de Villavicencio y pues esa experiencia me ha servido pues de poder articular los dos ejercicios que son pues el tener por un lado la maquinaria y la disponibilidad de personal y poder nosotros llegar a atender realmente las necesidades que nos están sucediendo en la ciudad de Villavicencio hace un par de semanas que pues como todos conocen se desbordó el río Guayuriba y pues está provocando unas fuertes inundaciones en las veredas entonces nosotros estamos pues trabajando sobre como tres ejes el eje principal pues efectivamente es tener unas mesas de trabajo donde estamos articulando el trabajo mesas estrategias con las diferentes mineras que son las que realmente queremos que se apropien también de la problemática que se tiene y pues dar una solución definitiva al cierre del trasvase que generó el desbordamiento del río Guayuriba hacia Río Negrito y pues inundó todas las veredas incluso llegando casi hasta a un municipio aledaño que es Puerto López el segundo eje que nosotros estamos trabajando pues es dentro de esas cuatro estrategias iniciales que estamos trabajando con las mineras pues hay varias que son como los hexápodos son unos cubos en acero rellenos de material grueso incluso la misma comunidad la hemos tenido muy partícipe en estas jornadas de trabajo donde pues evidentemente también son muy valiosos los aportes de ellos donde decían mencionaban sobre el accionar para colocar unos tubos petroleros alguna persona lo mencionaba y la última que salió de las reuniones con las mismas mineras es el tema de poder nosotros poder hacer las las megabolsas pues las geomembranas y esto estamos evaluando realmente todo todo ese diferentes opciones que podemos realizar para el cierre definitivo de ese trasvase para nosotros es muy importante lograr ese cierre porque pues el trabajo que se ha venido haciendo por años pues realmente es con el mismo material de río y pues a nuestro parecer realmente no no ha funcionado entonces funciona por un tiempo pero realmente no es una solución definitiva además pues tenemos unos polígonos en el mismo causa del río donde estamos haciendo reuniones con varias mineras que son las que tienen a cargo estos polígonos y pues obviamente es para que ellos entren a descolmatar el río porque pues está bastante se han formado bastantes playas allí en este causa en el segundo eje pues estamos manejando el tema de rehabilitar nuevamente las vías que 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 sufrieron muchísimo daño totalmente fueron destruidas no hay ningún paso bueno ya lo hemos venido mitigando pero realmente colapsó totalmente la red vial veredal de de estas personas de este sector y pues ese es como el segundo eje en el que nosotros estamos trabajando para poder que que las personas que tienen que viven de de los productos de de sus parcelas de sus veredas puedan entrar a pues a sacarle el material o el producto como tal y un tercer eje que estamos trabajando es toda la parte social esto lo estamos trabajando con la con la Secretaría de Competitividad ellos están encargados de hacer todo un inventario de de daños de los bienes y pues obviamente de las de los productos que que se que se hacen que se cosechan en en cada una de estas veredas y y pues realmente esto es lo que hemos venido accionando hemos tenido ya varias reuniones con diferentes sectores diferentes comunidades hemos estado una aunando esfuerzos con la gobernación la unidad de riesgo nacional competitividad varias entidades también y y pues el pienso yo que el trabajo muy cercano con la comunidad que ellos realmente vean lo que estamos haciendo que estamos llegando a cada rincón de sus parcelas en diferentes aspectos socioeconómicos pues realmente pienso que ha sido como el éxito de estos últimos días hemos tenido mucha acogida por ellos hemos tenido también mucho acompañamiento mucha solidaridad y pues realmente el poder llegar con la maquinaria con el equipo de personas que tenemos tanto de un lado como de otro ha sido muy valioso pues realmente esta ha sido pues nuestra experiencia a mí a mí como me dice me cogió también el medio de de iniciando la Secretaría de Infraestructura cuando pasó esto pues prácticamente tomé yo la rienda de la unidad de riesgos pero ha sido un trabajo coordinado y pues ha sido en medio de la desgracia llamémoslo así pues ha sido muy chévere porque hemos podido actuar muy eficazmente y en pro y hombro a hombro con la comunidad esa es nuestra experiencia muy bien arquitecto muchísimas gracias le damos la palabra a continuación entonces al ingeniero Guillermo Pérez adelante bueno muy buenas tardes para todos los presentes mi nombre es Guillermo Pérez actualmente desempeño el cargo de director departamental de gestión del riesgo de desastres acá en el departamento de Casanare digamos que nosotros iniciamos acá en la administración departamental desde el primero de enero de 2020 digamos que nosotros estuvimos enero en una ligera tranquilidad y de ahí de un momento a otro empezaron ya digamos que a activarse esa edre porque digamos ya los municipios perdían como esa capacidad de operar o sea ya ya no tenían como la capacidad técnica y los recursos necesarios para poder atender determinadas emergencias que han surgido en el transcurso del año 2020 entonces para la temporada de sequía no solamente con la fauna silvestre sino también con una reserva forestal de una reserva natural que se llama el lagunazo que por cierto es uno de los dos únicos puntos que hay en Colombia que están digamos que de cierta manera certificados que son oficialmente como los puntos de avistamiento de aves más importantes del país donde vienen muchos extranjeros específicamente a tomar las fotografías a una diversidad de fauna y especialmente de aves que solamente llegan a esta parte de América Latina y casualmente en Colombia acá en el departamento de Casanare está el lagunazo ahí la hemos activado pero básicamente digamos que como la estructura de la ERE nosotros tenemos básicamente al inicio es se basa la ERE de acuerdo al plan departamental de gestión del riesgo que a su vez viene articulado con el plan nacional de gestión del riesgo entonces nosotros ¿por qué lo articulamos con el plan nacional? porque nosotros buscamos digamos que cumplir metas también por gestión y esa gestión pues no la podemos pedir al gobierno nacional si nosotros no estamos articulados con lo que el gobierno nacional tiene enfocado es decir de pronto ellos tengan obras de protección y demás entonces nosotros nos enfocamos hacia allá para esas obras por gestión porque a veces llega uno a tocar las puertas y decir mire tengo este proyecto pero resulta que no le apunta a los indicadores del gobierno nacional de la unidad entonces pues digamos que eso va a ser un poco más difícil entonces lo primero que se hace es articular ese plan departamental con el plan nacional y luego pues ya sale la 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 edre de ahí pues nosotros los que casualmente en Casanare tenemos digamos que mucha sabana pero también también tenemos la cordillera entonces tenemos territorio montañoso donde se presentan digamos que últimamente se aumentó la clasificación en temas de sismos en ese sector y digamos que lo que más tenemos es el movimiento de remoción en masa tenemos incendios inundaciones vendavales es como lo que lo que más se centra acá en el departamento de Casanare entonces digamos en sitios como Patariporo hay una característica y es que en el verano pues entonces por el exceso de 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 sol y cero lluvias cero puentes de agua pues entonces la fauna silvestre empieza a morir y también pues las comunidades todos sus aljibes todo lo que tienen en la finca se seca y entonces tenemos que entrar nosotros a apoyar a los municipios entonces no más este este año pues ya fueron cerca de 5 millones de litros de agua que se repartieron en las diferentes veredas del departamento de Casanare entonces agua que se transportó por medio de los carretanques y carretanques que fueron pues suministrados en como dato por la unidad nacional de gestión del riesgo entonces es aquí donde lo importante del apoyo y la articulación y estar y lo importante del sistema nacional de gestión del riesgo porque acá empieza el municipio y si el municipio pierde su capacidad operativa entonces se va al departamento y si el departamento el departamento dice no yo también me estoy viendo a gatas entonces ya vamos a la unidad nacional y entonces entre todos ya se articula para poder llegar a una solución y una solución de esas es como que hoy podemos ver que ya hay unos recursos aprobados y en ejecución que son las obras de protección del municipio de Orocué el nuevo subdirector de reducción el ingeniero Guillermo Belandia pues digamos que estuvimos en visita allá y pues digamos que se siente muy a gusto ver que esa articulación del sistema nacional desde los municipios hasta la unidad nacional pues está surgiendo digamos los puntos y se ve representado en inversiones estratégicas y en obras que van a perdurar si Dios quiere durante muchísimos años entonces este es como como el componente y digamos que en esa misma edad pues nosotros tenemos unos tipos de alerta entonces digamos nosotros podemos decir oiga una alerta verde entonces pues es un evento menor que ya pasó y que tenemos que tomar unas medidas pero digamos ya tenemos otra alerta que es la alerta naranja y entonces la alerta naranja nosotros ya decimos oiga esto ya ha un impacto medio esto ya es algo muy importante pero digamos que se puede suplir con los recursos propios del principio pero resulta que ya llega una alerta roja y en esa alerta roja ya se desborda Ingeniero muy interesante lo que se está planteando es muy interesante lo que se está planteando con respecto a la articulación y cómo ustedes manejan unos niveles de alerta bastante interesante le voy a pedir que conserve digamos lo que tiene todavía por contarnos para el siguiente momento para no quitarle tiempo al siguiente panelista el arquitecto Wilson López entonces nos va a contar cómo está la estrategia en el departamento del meta adelante arquitecto buenos días buenas tardes muchas gracias conectado buenas tardes sí señor lo escuchamos ah bueno un cordial saludo a todos los integrantes de este conversatorio la gobernación del meta desde inicio de la administración del doctor Juan Guillermo Zuluaga visualizó el tema de los riesgos como una parte muy importante de su programa de gobierno iniciamos nosotros en este año con un tema muy específico que fue la revisión de sitios críticos en el departamento encontramos que cerca de 300 puntos habían venían siendo afectados permanentemente por fenómenos de riesgos dentro de esos 300 hicimos un ejercicio de priorización de esos sitios teniendo en cuenta que nos afectaba que nos afectaba comunidad infraestructura vial infraestructura eléctrica equipamientos comunitarios áreas productivas y todo todo este tipo de temas que nos permitían escalar el nivel de necesidad de intervención con el propósito de llegar a la formulación de unos proyectos a nivel fase 3 que nos permitieran resolver estos problemas de este ejercicio resultó que priorizamos alrededor de unos 30 puntos críticos en el departamento del meta de diferente índole de diferente magnitud que buscaban darle respuesta desde protección a centros poblados hasta protección de puentes y estructuras vitales para la movilidad y la comunicación en el departamento del meta infraestructuras eléctricas y todo este tipo de equipamientos en este momento estamos en la fase de formulación de esos 30 más o menos 30 proyectos que aspiramos a tener listos para entrar a resolver los problemas de esas comunidades afectadas dentro del marco general de nuestra de nuestra actividad ya como como sistema nacional de gestión del riesgo pues entendimos que la tarea principal nuestra era el fortalecimiento del sistema nacional y de esa manera entramos a entablar conversaciones directas con la unidad nacional a mediar con los municipios para fortalecer los consejos municipales de gestión de riesgo para así desde la base del municipio y la comunidad y los organismos de socorro poderle dar una respuesta a la población afectada por fenómenos de riesgos de esta manera hemos adelantado nuestra labor y hemos podido responder hasta el día de hoy satisfactoriamente a todas las demandas que nos ha generado los temas de riesgos defendimos por ejemplo en alianza con INVIAS la unidad nacional los municipios zonas supremamente importantes como la carretera Alguaviare en el sitio de Puerto Limón mediante la construcción de un enrocado en el puente del Alcarabán en el municipio de Granada en alianza con mineros locales con con el municipio de Granada el departamento y la unidad nacional logramos hacer un enrocado que paró un fenómeno de socavación que estuvo a tres metros y medio de afectar los aproches del puente del Alcarabán que inclusive amenazaban con la estabilidad del puente y dejar incomunicado en época de cosecha el mayor centro de productos agropecuarios en el departamento del Meta en el caso del Guayuriva que nos habla el ingeniero John armamos un equipo entre empresarios locales la unidad nacional en este equipo de empresarios locales nos ayudaron los mineros los los mineros la concesión vial la comunidad la comunidad es de anotar que por ejemplo la comunidad le daba los almuerzos hacía la colecta de los alimentos y procesaban los almuerzos para cerca de 60 personas que estaban trabajando en la intervención se logró se logró armar un equipo de más o menos unas 8 retroexcavadoras de las cuales cuatro de la unidad nacional y del resto del municipio de los mineros de los empresarios más o menos unas 20 volquetas del municipio de Villavicencio y de los empresarios locales con el objeto de atender la emergencia y trazar un plan para el manejo de esta y así sucesivamente consideramos que la fortaleza del sistema es la posibilidad que tengamos de cooperar entre los diferentes niveles de gobierno que tenemos y la comunidad esta experiencia de Guayuriba ha sido una experiencia muy bonita continuamos trabajando hay que fortalecer y consolidar ciertos puntos pero ante todo el mensaje que yo quiero transmitir hoy es que trabajemos en equipo que es lo que lo que nos puede garantizar que podamos darle una respuesta efectiva oportuna a la comunidad muchas gracias arquitecto muchas gracias por su intervención también muy muy interesante la manera como ustedes están organizando y como articulan las actividades de respuesta que están contempladas en su estrategia departamental con otras actividades asociadas a obras de mitigación obras estructurales que es más digamos en función de medidas de reducción del riesgo y también la preparación para la respuesta y cuando ocurren los eventos también ustedes veo que articulan también con acciones de recuperación vamos entonces a continuación a nuestro segundo momento para eso vamos a plantear tres preguntas para llevar un poco más a la reflexión no solamente a los panelistas sino también a quienes están acá acompañándonos en esta en esta jornada tan interesante tan importante y tiene que ver precisamente con 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 el propósito que tienen las estrategias para la respuesta a emergencias vamos a tener un espacio más allá de 15 minutos para que dialoguemos entre todos yo voy a ir otorgando la palabra pero les voy a pedir dos cosas a los panelistas uno ser muy breves dado que los tiempos están tan limitados que seamos muy breves en nuestras intervenciones y dos que encendamos la cámara porque como estamos transmitiendo en vivo pues para las personas que nos están viendo es muy importante también reconocerlos a ustedes como como los panelistas entonces sí muy importante que por favor cuando vayan a intervenir activen tanto el micrófono como la cámara les agradezco mucho entonces entonces empezando este segundo momento quisiera un poco que habláramos sobre sobre esa precisamente esa articulación muchos de ustedes mencionaban la importancia de la articulación entre las entidades de respuesta y con algunas entidades públicas pero donde está en todo esto la comunidad como ustedes ven reflejado en sus estrategias de respuesta la participación comunitaria para que se articule precisamente con esas entidades públicas y esas entidades privadas en el marco de la emergencia adelante doctora Elizabeth tiene usted la palabra para que nos colabore con su opinión gracias Nelson si efectivamente nosotros por ejemplo en temporada invernal que es cuando más trabajo pues tenemos nosotros en el tema de las emergencias articulamos muy bien con la comunidad y con los organismos de socorro toda vez que nosotros es decir si como tenemos el monitoreo del río Crao Sur tenemos unos tiempos determinados desde un municipio de Boyacá que se llama Labranza Grande hasta aquí a Yopal si nosotros detectamos pues que viene una creciente en Labranza Grande sabemos que en 5 horas está en Yopal y que en la parte media baja o baja está sobre las 2-3 horas nosotros nos comunicamos con la comunidad vía telefónica con los líderes y la comunidad ellos ya saben perfectamente cómo deben actuar qué tienen que hacer ellos ya tienen claro su protección y la protección de sus bienes entonces realmente es un tema que ya es muy recurrente y que no en los últimos 5 años realmente no hemos tenido que hacer evacuación porque teniendo en cuenta ya el manejo que se le da a la emergencia y esto pues es producto de los protocolos que se han definido en la estrategia igualmente con los organismos de socorro pues son nuestra parte fundamental con ellos se trabaja muy bien si hay que evacuar hemos evacuado afectados vía aérea vía acuática vía terrestre entonces realmente el manejo que se le ha dado a las emergencias en el par ha sido muy bueno excelente excelente doctora Elizabeth y así como entonces se involucra en la comunidad cómo pasa en Villavicencio el arquitecto Franco cómo hace esta vinculación de la comunidad en todo este proceso de respuesta vale pues aquí es algo muy similar como lo comenté hace unos instantes atrás para nosotros pues es muy vital la articulación del trabajo con la comunidad puesto que son realmente ellos los que saben por dónde va a coger el río cómo se crece cuándo se crece el trabajo con ellos ha sido muy valioso debido a que pues ellos son realmente los que conocen nos sucedía una anécdota con un señor que es minero de ahí de donde estábamos haciendo el trabajo y pues él nos manifestaba un montonón de cosas de qué sucedía realmente con el río Guayuriva evidentemente ni menospreciar el trabajo ni los ingenieros de los ambientalistas ni nada sino son personas que realmente llevan toda una vida al lado del río trabajando el río realmente son los que conocen entonces nosotros para nosotros desde la alcaldía municipal desde riesgos de infraestructura pues el trabajo articulado con ellos es muy valioso puesto que realmente ellos son los que nos trazan la hoja de ruta siempre y cuando nosotros también tengamos toda la parte técnica definida para poder articular el trabajo con ellos poderlos desempeñar y de una vez solucionar las necesidades que requiere la comunidad en estos sectores ahora mismo nosotros estamos en unas mesas de trabajo con ellos ayer tuvimos una en Pompeya donde realmente también surgió otra reunión para el día martes de la otra semana donde vamos a hacer un recorrido donde hay unas necesidades donde la empalizada pues realmente está muy fuerte la idea es poder articular maquinaria trabajo personas y pues obviamente el conocimiento de todos ellos muy bien muchísimas gracias esto en el contexto municipal donde las autoridades locales tienen mayor contacto con las autoridades con las líderes comunitarios pero como se aborda entonces el proceso o la participación comunitaria desde una estrategia departamental de gestión del riesgo ingeniero Alberto Guillermo perdón adelante ingeniero Guillermo no tiene el micrófono apagado perdón estaba hablando del micrófono adelante ya lo escuchamos sí señor qué pena bueno digamos lo que nosotros hacemos es básicamente mantener la integración del departamento como coordinador con cada uno de sus municipios con sus coordinadores municipales así tal cual como está en línea la autoridad de puerto de acuerdo a esto nosotros digamos que lo que hacemos es que la comunidad es la que llega y hace el enlace con la alcaldía municipal con el encargado de la gestión del riesgo municipal y de acuerdo a lo que les decía ahora ahí va subiendo el nivel si no lo pueden atender entonces llega la gobernación y si no pedimos el apoyo a la unidad nacional y con respecto a los objetivos que se nos hablaba de los objetivos de la ERE pues digamos que básicamente a nivel departamental es atender las situaciones de emergencia pues de una manera efectiva y digamos que lo que busca principalmente es mantener pues la vida de las personas de los habitantes del departamento ecológico en el departamento pero siempre privando pues la vida de las personas y los habitantes en el departamento y ya luego pues otros objetivos anexos pues ya serían reducir el riesgo evitar unos mayores daños y garantizar un restablecimiento a la normalidad digamos que en eso se enmarcaría esa serie de los objetivos a nivel departamental y esa es la estrategia que se brinda hacia los municipios Muy bien y cómo se maneja en el departamento del MET a arquitecto Wilson López Nosotros siempre hemos procedido en esta fase en coordinación con los consejos municipales y a través de mesas técnicas en las cuales hemos potencializado y fortalecido las ayudas técnicas a la comunidad con el objeto de tomar las mejores decisiones posibles ¿Cuáles han sido estas ayudas técnicas? Por ejemplo los sobrevuelos bien sea helicoportadas o también a través de vuelos en dron de igualmente la intervención de profesionales especializados de la de la unidad departamental como hidrólogos como geólogos como geotecnistas que nos han permitido tomar y nos permiten tomar mejores decisiones y atender con estrategias porque estos fenómenos se deben atender con estrategias atender con estrategias estas solicitudes de la comunidad con el objeto de que los resultados sean resultados exitosos en la mayor parte de los casos que hemos atendido hemos podido lograr contener las amenazas y tener un resultado exitoso de nuestras intervenciones y nuestras operaciones entonces recurrimos a la experiencia de la comunidad al apoyo tecnológico a los conocimientos y a todas las demás herramientas que podamos tener con el fin de garantizar éxitos en la operación que estamos adelantando muchísimas gracias arquitecto quiero de una vez que usted tiene todavía la palabra voy a hacer la siguiente pregunta y voy a empezar con usted las siguientes dos preguntas las voy a hacer en una sola un poco también para ganar tiempo entendiendo repito que tenemos un poquito el tiempo limitado en este conversatorio pero entonces estamos hablando un poco sobre esa participación comunitaria cómo se articula con lo privado con lo público cómo de alguna manera todos ponen todos ganan en situación de desastres en marco de esa coordinación de esa articulación pero entonces yo quisiera preguntarles a todos empezando por el arquitecto Wilson López en el departamento del meta qué retos podrían ustedes identificar frente a uno esto de la incorporación de los derechos económicos sociales y culturales en la respuesta que por lo cual son por supuesto objeto los seres los seres humanos los ciudadanos que son beneficiarios por los servicios de respuesta y dos dentro de esos retos qué retos podrían ustedes encontrar en esa articulación nación departamento municipio o qué retos han encontrado en ese proceso de apoyo o de coordinación que tiene que haber entre los tres niveles de gobierno bueno en este sentido el mayor de los de los retos que nosotros tenemos es que las situaciones de riesgo se puedan controlar y prevenir por tal sentido le hemos dado mucha fortaleza al tema de las obras de protección esa es nuestra principal estrategia es que hay sitios que tienen unas amenazas que son tan frecuentes y tan repetitivas que ya están establecidas hasta los censos de las personas afectadas entonces ya sabemos que se afecta don Pepito Pérez don Raimito Rodríguez ya sabemos cuántos años tiene ya sabemos cuántas comunidades se afectan pero no hemos llegado a controlar ese riesgo ya sabemos qué tallas es la camisa que su vida preferida es el chocolate tenemos toda esa toda esa gama de conocimiento de la zona pero no hemos sido capaces de avanzar a la siguiente fase que es la protección entonces eso ha sido nuestro es nuestro principal reto llegar a evitar que estas afectaciones se produzcan yo creo que esa es la máxima garantía que podemos aspirar a darle a los grupos sociales a los grupos sociales a las comunidades a la población vulnerable a los productores a toda la gente pero si nosotros logramos controlar el riesgo podemos hacer un gran trabajo de garantías en este sentido muy bien muchísimas gracias la misma pregunta entonces para el ingeniero Guillermo Alberto Pérez ya discúlpame casi que no logro activar el micrófono bueno básicamente acá en el departamento de Cazanare nosotros pues también digamos que los los llanos orientales este sector en creo que tanto como les hablaba ahora que ya hay unas que están en curso como otras que están en proyecto de realización pero acá hay algo muy importante y es que esas obras de protección pues se requieren porque hay un nivel de peligro un nivel de riesgo ahí presente pero entonces nosotros lo que le digo articulados con la unidad nacional tenemos allá el CITEL y entonces es la plataforma donde nos llegan las alertas todo el tiempo y lo logramos articular entonces si bien es cierto hay una necesidad y no está la obra de protección ya ahí digamos que para proteger las costas de los municipios pero sí hay una articulación con CITEL que está en la unidad nacional y de esa manera pues digamos logramos emitir las alertas temprano acá y por todo el sistema de comunicaciones que tenemos a nivel departamental tenemos ya el mensaje de prevención y articulamos pero cómo podemos fortalecer lo que era una parte de la pregunta pues digamos que o dónde se encuentra ese aspecto por mejorar y digamos que desde la parte desde la administración departamental y como parte de la coordinación del departamento que está acá de cabeza de la dirección de gestión del riesgo pues hemos encontrado algo fundamental y es la falta de capacitación especialmente ahora que empezó que empezó periodo digamos administrativo no nuevas elecciones y todos estos digamos que para el departamento pues digamos que hasta ahora se empieza el periodo administrativo igual que para municipios pues digamos que todos llegaron nuevos y aparte de eso pues nos llegó y nos recibió el COVID-19 entonces eso ha hecho de que este proceso pues se haya demorado un poco sin embargo acá desde el departamento ya se tomaron unas medidas y ya viene un equipo de asesores técnicos y entonces que van a estar durante o recorriendo los diferentes municipios y dando esa asesoría técnica a cada uno de los municipios para fortalecer la gestión del riesgo en el departamento de Casanarese es como lo que se ha encontrado hasta el momento y el diagnóstico muchísimas gracias arquitecto John Franco adelante brevemente por favor arquitecto bueno mientras tanto entonces le pido a la doctora Elizabeth Puerto que haga su intervención mientras el arquitecto soluciona su problema técnico gracias Nelson pues para el municipio de Yopal realmente uno de los retos más importantes ha sido minimizar los factores de riesgo para que no se nos altere el normal equilibrio de la comunidad ¿verdad? realmente nosotros nuestra estrategia está enfocada en prevenir el riesgo y salvar vidas y gracias a Dios lo hemos logrado nosotros no hemos tenido una pérdida de una vida humana en temas de emergencia creo que nos ha funcionado muy bien toda vez que cuando yo llegué los primeros tres años nosotros teníamos un promedio de atención a damnificados todos los años desde unos 700 900 damnificados llevamos aproximadamente cinco años desde el 2016 en adelante cuatro años con un promedio de 50 70 damnificados o sea que hemos disminuido el riesgo bastante creo que el mayor de los retos para nosotros es realmente minimizar y prevenir el riesgo muchísimas gracias doctora Elizabeth no sé si doctor Wilson arquitecto ya perdón arquitecto John Franco bueno parece que no si ya llegué ya llegué hola ok adelante si bien pueda me puede repetir es que no estaba claro que sí sí estamos preguntando sobre los retos qué retos identifican ustedes con respecto a la articula en primer lugar retos frente a lo que es la incorporación de derechos humanos en la respuesta y segundo qué retos ustedes encuentran en esa articulación nación departamento municipio en una situación de respuesta bueno pues realmente los retos los retos siempre han sido grandes porque pues día a día las calamidades son son más fuertes son más grandes tenemos desafíos más fuertes y pues obviamente tenemos que afrontarlos con mucho más rapidez y con mucha más responsabilidad desde las últimas semanas que he estado en la unidad de riesgos pues es como el reto que hemos tenido y el que queremos pues obviamente superar con ayuda de la unidad nacional es precisamente poder eso tener una articulación muy fuerte muy definida porque a veces el accionar es el que nos nos limita un poco para poder solucionar definitivamente las calamidades que nos que estamos afrontando ustedes saben que la comunidad así como respalda muchas veces así también es muy fuerte con sus críticas muy fuerte con sus señalamientos y pues obviamente nosotros desde la administración tenemos que estar precisamente muy enfocados en lo que se tiene que hacer para tener una respuesta óptima eficaz eficiente y poder dar respuesta obviamente todo el tema de los derechos humanos y esto pues efectivamente va todo ligado con el tema de poder tener las herramientas más acordes para poderles cumplir con el tema de vivienda de salud poder entregarles a ellos una adecuadas herramientas para volver a tener una reactivación económica de los de las actividades y la vida que realmente regnifica entonces pues realmente esos son los retos que nosotros queremos eliminar de una vez por todas lo que queremos es que esa articulación que todos hablamos realmente sea una articulación bien fuerte para poder responder a sí mismo pues a las necesidades que están afrontando las comunidades Muchísimas gracias arquitecto y a los demás panelistas por sus intervenciones breves muy concisas nos dan un poco más la idea de cómo se maneja entonces las estrategias de respuesta en el nivel tanto departamental como municipal así las cosas entonces para antes de cerrar ya este este conversatorio nuevamente pues por supuesto agradeciendo a ustedes esta importante participación pues aquí quiero reflejado digamos en este gráfico nuestros principales conclusiones de este breve conversatorio en primer lugar pues por supuesto los cuatro territorios comparten más o menos los mismos escenarios de riesgos que lo hemos venido hablando durante los transcurso de estas tres jornadas de la conferencia ustedes todos tienen una estrategia de respuesta en la que involucran la articulación están los actores allí hay unas capacidades que están generando aplican mucho el principio de gradualidad lo articulan con los sistemas de alerta temprana hay un proceso de equipamiento y de logística con limitaciones pero hay un buen inicio y todo esto con el apoyo por supuesto de los consejos de gestión del riesgo y ponen a prueba esas estrategias de respuesta a través de unos de los eventos reales no sé seguramente también habrán espacios de simulacros no tuvimos la oportunidad de hablarlo pero al menos tenemos la opción de ponerlos a prueba y esa articulación público privado y comunitaria es una coordinación efectiva ustedes lo desarrollan sobre todo vinculando la comunidad en los sistemas de alerta temprana en esa articulación departamento con el municipio ese diálogo que tiene que haber permanente entre el departamento y los municipios y la posibilidad de crear también constituir mesas técnicas que permitan facilitar todos estos procesos el reconocimiento de los derechos a través de medidas no necesariamente de respuesta sino anticipándose a través de medidas de reducción del riesgo específicamente medidas estructurales de mitigación y por supuesto de una manera participativa donde las comunidades son parte de este toma de decisiones y de este proceso finalmente también son los directamente beneficiados de estas obras de mitigación y cuanto a retos por supuesto ustedes hablaban de lo que corresponde a instalar capacidades a través de la capacitación por ejemplo pero también que los retos más que de respuesta se deben de dar reflejados desde el proceso de la reducción del riesgo y en la medida en que por supuesto los riesgos se reduzcan pues por lo menos por supuesto se van a ver menos desastres o de menor impacto entonces así rápidamente hago ese ese resumen de estas conclusiones de este breve conversatorio quiero terminar agradeciéndolos por su participación por contarnos sus experiencias y llevarnos entonces a entender y comprender cómo funcionan estos elementos como instrumentos de planificación para la respuesta en el marco del sistema nacional de gestión de riesgo tanto en el nivel departamental como en el nivel municipal muchísimas gracias entonces a los panelistas y con esto damos por terminado entonces este este conversatorio muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes hasta luego buena tarde muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la página todos los coordinadores damos estamos ya concluyendo esta quinta conferencia de gestión del riesgo en el pie de monte llanero agradecemos a todos los que se han conectado y participado en estos tres días dedicados a temas relacionados con el conocimiento del riesgo la reducción del riesgo y el manejo de desastres esto con una perspectiva desde el pie de monte llanero durante nuestras presentaciones logramos identificar la compleja y dinámica situación socioambiental que se presenta en el pie de monte llanero donde el flanco oriental de la cordillera oriental de origen sedimentario al combinarse con las precipitaciones procedentes de la humedad de la orinoquía y la amazonía baña en el pie de monte y la sabana generando gran aporte de sedimentos y es el principal elemento de la riqueza a nivel de suelos en zonas del pie de monte pero a su vez esta combinación más la exposición de elementos son los que se combinan para determinar los escenarios de riesgo y algunas materialización de estos riesgos que generan emergencias y desastres abordamos temas como la ruta del POT se estableció la necesidad de avanzar hacia formulaciones de POT verdaderamente efectivas que permitan adelantar proyectos que lleguen a una adecuada concertación del ordenamiento territorial y la gestión de riesgo de desastres la determinación de alternativas de reducción del riesgo prospectivas y correctivas ya sean estructurales como no estructurales deben estar soportadas en información técnica relevante y estar en concordancia con un adecuado conocimiento del territorio y del nivel de riesgo en esta jornada se presentaron ejemplos de intervenciones correctivas como las alternativas recomendadas para la inestabilidad por movimientos en masa en el kilómetro 58 de la vía Bogotá Villa Vicencio así como las implementadas en el río Cravo Sur enfocadas al control de erosión y estabilización de orillas o márgenes e intervenciones no estructurales relacionadas con proyectos enfocados a restauración ambiental con una importante visión de cuenca sismicidad en el pibemonte llanero nos transportamos a ver el contraste geomorpológico entre la montaña y la llanura el cual tiene unas implicaciones tectónicas que representan o configuran un probable escenario de riesgo para gran parte del pibemonte llanero esto nos invita a conocer e investigar aún más la sismicidad histórica y el comportamiento geodinámico actual el uso de drones para estudios de gestión del riesgo las nuevas tecnologías nos llevan a considerar el uso de estas herramientas entendiendo las capacidades técnicas y económicas de los territorios los vuelos con drones ofrecen una excelente relación costo-beneficio en comparación con tecnologías que si bien son de precisión utilizan vuelos de aeronaves que aumentan considerablemente los costos solo al comprender que la gestión de riesgo de desastre se debe abordar de forma integral tomando como referencia los subprocesos de conocimiento del riesgo reducción del riesgo y manejo de desastres donde el conocimiento es la base para la comprensión y para la adecuada toma de decisiones de los fenómenos en interrelación con el territorio donde las obras de mitigación correctivas y prospectivas pueden disminuir la afectación en los escenarios donde el riesgo es mitigable y comprender que el riesgo es un proceso directamente asociado a la pérdida de bienes o de bienes humanas y solo abordando todos estos componentes de forma integral es que se puede construir un escenario de territorio sostenible y resiliente finalmente decirles que los desastres no son naturales los desastres son sociales es la configuración de ese riesgo a través de una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de origen natural socionatural o tecnológico que impacta unos elementos expuestos y estos elementos tienen vulnerabilidades físicas sociales ambientales que establecen un riesgo y ese riesgo lo debo medir para esa adecuada toma de decisiones en los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres entonces para finalizar queremos invitar a que el pie de Montellanero siga trabajando en la gestión de riesgo de desastres como un proceso transversal al desarrollo para construir territorios sostenibles y resilientes este evento si quieren volverlo a ver estará compartido en el canal de youtube de la ONG RD muchísimas gracias la ONG RD les agradece a todos ustedes su participación y después de estos tres días de arduo trabajo y de arduo conocimiento y aprendizaje del pie de Montellanero les damos hoy pues un cordial saludo y nos despedimos muchas gracias muchísimas gracias tu participación es muy importante para nosotros la prevención es de hoy ahora tú tienes la palabra gracias